Copen, esta noche, escucha con nosotros el partidazo Conéctate al deporte o a toda la información Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de Copen Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de Copen Es un sueño de niño, compartir con mi familia Con mi madre, mi padre, mi hijo Digo toda la familia, todos los fans Gente que está delante de la televisión Que siempre estaba conmigo Entonces es un día muy importante y muy feliz Es con el vino, cuando madura el vino tiene un sabor mejor Esto es bastante normal y Karim es lo mismo ¿Qué tal? Muy buenas noches La combinación de sonidos es Zidane anunciando el Balón de Oro Karim Benzema agradeciéndolo Y Carlo Ancelotti describiendo que Benzema es como el buen vino Cada vez mejor Es el arranque de este partidazo en el día en el que se ha confirmado la noticia Karim Benzema, Balón de Oro 2023 por delante de Mané De De Bruyne y de Lewandowski Que ha sido cuarto Karim Benzema, buenas noches Buenas noches Enhorabuena Muchísimas gracias De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento? Karim, buenas noches 11 Enhorabuena Muchísimas gracias De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento? 11 11 No me extraña, no me extraña ¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza? Que te dice algo al oído ¿Qué te dice en ese momento Zidane? Oh, que está muy feliz ¿Sabes? Como he dicho siempre, que es el mayor más hoy Pero no, no, muy feliz, muy feliz por mí Sí, sí Si te hubieran dado a elegir a ti quien te daba el Balón de Oro, ¿hubieras elegido a Zidane? Sin duda Sí Y Ronaldo, sí, los dos Ronaldo estaba en el patio de butacas aplaudiéndote y Zidane entregándotelo Oye, ¿cuántas entradas habías pedido? He flipado con la cantidad de gente que estaba gritando Karim, Karim entre familia y amigos ¿Cuántos había ahí? No, 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 familia, familia No más de 8 personas Luego son la gente de fuera, son fans Pero muy cálidos, o sea, son muy enérgicos, ¿eh? Muy enérgicos ¿Estos vienen al Bernabéu o no? ¿O no vienen mucho al Bernabéu? A veces, a veces Partido grande Oye, desde el año 56 eres el tío más veterano en ganar el Balón de Oro ¿Tiene más mérito todavía? ¿Eres al que más le ha costado? Bueno, yo como he dicho antes, yo creo que después de 30 años me he ponido en la cabeza de tener más ambición Porque el fútbol lo tengo desde pequeño Pero creo que el factor importante es la ambición De querer más cosas Ya está Porque si no, edad Tu cuerpo puede estar más en forma después de 30 que antes Cambió tu forma de ver la vida de manera radical después de los 30 Te cuidas más, entrenas mejor, afrentas todo distinto ¿Qué haces distinto? ¿Todo? Yo creo que los entrenamientos Los entrenamientos Porque me entreno mucho Me quedo en casa Descansar Y así todo para que mi cuerpo Está bien para jugar siempre 90, 90 y 90 Y una cosa ¿Hasta cuándo? Es decir, tienes 34 ¿Hasta cuándo hay Karim Benzema? Sí Bueno, a ver Hasta que el día que me levanto para ir al entrenamiento Hoy no me siento feliz Hasta este día Vale, vale Pero de momento, claro Es que estás más feliz que nunca Porque claro El año ha sido espectacular Y está siendo espectacular Sí, sí El año fue espectacular En este inicio de temporada Un poco difícil para mí Porque tenía un poco de dolor Tenía una lesión de un mes Pero poco a poco Regreso a mi mejor nivel Y me siento muy bien ¿Todavía te falta para llegar a tu mejor nivel? Sí, un poquito Solo un poquito Pero con el partido del otro día Con Barcelona Con un gol Te da más confianza Pero me entreno todavía un poquito más Para llegar a mi mejor nivel ¿Qué te ha dicho Mbappé? Me ha felicitado por el trofeo Lógico, lógico Oye, eres duro No te has emocionado Has aguantado sin llorar ahí arriba Incluso cuando ha salido tu madre Tu niño No lloras con nada Ni con una película Ni con un vídeo emocionante Ni con nada Sí, sí Pero es interior Las cosas interior En privado Ah, vale, vale ¿Estabas nervioso? Sí No, tranquilo Nervioso no Pero tranquilo Y feliz Feliz de estar aquí ¿Te pones nervioso alguna vez? Porque pareces un tío muy tranquilo ¿Alguna vez hay algo que te ponga nervioso? Bueno Antes de partido A veces Pero luego entro en el campo Y como te he dicho Me siento más feliz que nadie Karim Te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros En el partidazo de COPE Enhorabuena Disfrútalo ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? No Por momento no ¿No? Por momento no Porque tenemos mucho partido Pero Un poco de champán Hombre No tengo tiempo El champán El champán El champán siempre viene bien Un abrazo Agua con gas Agua con gas Vale, vale Un abrazo Gracias Hola Karim Buenas noches Este partidazo Ahora menos en Ganarias Es una noche especial de radio Tenemos una gran noche de radio por delante Enseguida hablamos también con Tibú Courtois Protagonista en esta gala Y enseguida en este estudio La primera entrevista de Luis Rubiales El presidente de la federación En directo En medio del gran revuelo Que se ha organizado en las últimas semanas Con las distintas informaciones Tenemos preparado a todo el equipo de comentaristas del partidazo En esta noche de lunes Está aquí Joseba Larrañaga ¿Qué tal Joseba? Hola Juan ¿Qué tal? Muy buenas Está Mónica Marchante Hola Mónica Hola ¿Qué tal? Muy buenas Elías Israel Hola Elías Hola ¿Qué tal? Muy buenas Roberto Palomar Hola Roberto ¿Qué tal? Buenas noches Y Luis García ¿Qué tal Luis? Muy buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos Sepan también que al margen Al margen de Karim Benzema Es protagonista Alexia Putellas Que otra vez Balón de Oro Who is the fifth Balon d'Oro of history? Alexia Putellas Estoy muy feliz de volver a estar aquí Muy contenta Sin duda sin mis compañeras Pues esto no sería posible No estaría aquí El 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla Creía que esto no sería posible Porque no os voy a engañar Creía que se iba a recordar lo más reciente Que fue la Eurocopa Espero que la próxima vez que tenga que hablar Sea de nuevo en el campo Ganando como a mí me gusta Y espero que nos veamos pronto ahí Gracias Es la voz de la mejor jugadora del mundo Por segundo año consecutivo Premio Copa Mejor jugador joven Gabi Del FC Barcelona Por delante de Camavinga y de Musiala Trofeo Müller Mejor goleador para Lewandowski Trofeo Yassim Mejor portero para Tibú Courtois Hola Courtois Hola forma Hola Tibú Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Yo muy bien Encantado de hablar con el clasificado séptimo En el Balón de Oro Pero mejor portero del mundo ¿Te parece que te queda un poco pequeño El premio de mejor portero? Muy bien ¿Y tú? Yo muy bien Encantado de hablar con el clasificado séptimo En el Balón de Oro Pero mejor portero del mundo ¿Te parece que te queda un poco pequeño El premio de mejor portero? ¿Porque merecías una clasificación más alta En la clasificación general? Hombre, yo creo que sí Yo creo que al final En los premios Que estaba Karim Danó Que estaba Lebron y yo Yo creo que eso era Más lógico Con la temporada que había pasado Pero bueno Sabemos que luego A la hora de votar En el Balón de Oro Hay muchos periodistas Hay muchos votos diferentes Y al final Hay mucha gente Que olvida un poco Al portero Que quizás No entienden tanto de fútbol Se olvidan un poco Se olvidan un poco De los porteros Pero bueno Yo soy muy feliz Por mi compañero Que se lo merece más que nadie Que es lo importante Y yo estoy muy contento Y orgulloso De ser nombrado El mejor portero Del año Y seguir trabajando duro Para poner los porteros Lo que se merecen Y estoy seguro Que todos los porteros lo hacemos Y esperamos que algún día Algún portero Puede tener Bueno Una recompensa mayor Por la ayuda A un equipo también Que al final Las paradas Pagan igual que un gol Sin duda Sin duda Pero fíjate Yo creo que en tu caso Si se destacó mucho El año que hiciste O sea Yo siempre leía Y escuchaba El mejor Courtois Sí, sí Seguro Pero bueno Al final A la hora de votar Ya te digo Hay mucha gente Que piensa Bueno Este ha vencido Goles de asistencia Y este Y este Y este Y claro Luego te olvida un poco Al portero Pero bueno No hay ningún problema Yo estoy muy contento Estoy feliz Y seguiremos peleando Para ganar proveos Que al final Lo más bonito Es ganar una Champions Y ir a Chile ¿Tú crees que algún año Lo ganarás O lo ves muy difícil? ¿El Balón de Oro? Sí Eso es imposible Yo creo que como portero Es imposible A ver Yo no sé Como portero Lo que puede ser más Lo que hice yo El año pasado O lo que ha hecho Un Bayern O un Tercego O unos Blacksat Al final El año pasado Ganaste la Liga Ganaste la Champions De la manera que la ganas Y que era séptimo Entonces No sé Lo único que es jugar Como este año Que hay un Mundial Pues Quise ser el portero Que gana el Mundial Que gana luego la Champions Pues quizás Si te lo quitan así ya Te retiras macho Si ganas Mundial Champions, Liga Y todo Y así Imposible Y eso es imposible Bueno Obviamente también cuentan Tus prestaciones Personales Claro Eso también Una final Como la juega Y todo eso Yo creo que es difícil Hacer más Pero bueno Tampoco quiero ir A los lados malos Hoy en día Muy bonito Para los madridistas Para mí personalmente Para el club Para el cariño Y con eso Me quiero ir Sin duda ¿Cuándo vuelves? ¿Estás con dolor todavía? Creo que vuelves contra el Sevilla ¿No? Sí Vamos bien Estoy entrenando Hago tres, cuatro Cuatro entrenamientos Y la verdad que va bien Así que estoy mejorando Y espero que Espero que Que nada Estoy en el campo ¿Lo pasaste bien en el Clásico ayer? Yo lo pasé bien Pero sufriendo La verdad que En la grada se pasa peor Que en el campo En el campo Hay menos Menos nervios Que cuando estás ahí Sin duda Tibú Que enhorabuena Muchísimas gracias por atendernos Gracias por Haber permitido Que los oyentes de COPE Escuchen a Benzema Y a Tibú Courtois Así Así Da gusto Hacer brillar el éxito Como lo ha hecho el Real Madrid Esta noche con Courtois Y con Benzema Aquí en el Partidazo Y en el resto de medios De comunicación 11 y 42 Ahora ampliamos Ahora estamos con Alcalá En París Ahora les contamos el resto Bueno es que hay siempre Muchos detalles que contar Joseba De clasificaciones Votos y todo eso Sí ¿Ha arrasado Benzema? Ha sido No sabemos todavía No tenemos el escrutinio total De los votos Y todavía se desconoce Por cuánta diferencia Ha ganado Carmen Benzema Aunque se supone que mucha Este año ha habido menos puntos Porque han votado menos periodistas Representantes Este año Solo de 100 países De los 100 países Están echando periodistas De todos los sitios No hay ni para votar Es que antes votaban 170 países Y han quitado los 70 últimos Para que sea un criterio Un poquito más fehaciente Y en el caso del fútbol femenino Han elegido los representantes De los 50 primeros países Del ranking FIFA Vale Votaban 6-4-3-2-1 Según decidían Y en categoría masculina Recordamos Benzema el primero Y han seguido Segundo Salah De Bruyne Levandoski Mbappé Courtois Vinicius Modric Y Haaland En categoría femenina Alexia Putellas Betmet Y Sanker Aitara ha quedado quinta El Copa Ya lo has dicho tú Gabi El premio al menor De 21 años Seguido de Kamavinga Y de Musiala Muller El mejor goleador Para Levandoski El Yasin para Courtois Seguido de Alison y Ederson Sócrates Que es un premio nuevo El premio al jugador Que lleva a cabo Las mejores acciones sociales Han sido para Mané Por su trabajo en Senegal Y la gran sorpresa Se ha producido Cuando se ha dado a conocer El premio al mejor club del año Que ha sido el Manchester City Seguido del Liverpool Y tercero el Real Madrid Están muy indignados En el Madrid Con esta visión Es que no es una sorpresa Es una broma El Madrid ha reaccionado Con un tuit En el que aparecen Dos ojos abiertos Ojipláticos Sí Y Iker Casillas Está bien ha reaccionado Ahora que está muy activo en Twitter Ha puesto premios de broma ¿Cuánto dinero se lleva El ganador del balón de oro? Espera, ¿queréis decir algo De lo del... Que hay cuatro jugadores Del Real Madrid Entre los diez primeros Y uno del City No, y aparte Que el año del Real Madrid Es después de la pandemia Beneficios Liga Champions Supercopa de Europa Supercopa de España No tiene sentido El balón de oro No hay un argumento Que lo sostenga Ni que en el campo Se cargó a esos dos equipos Claro, claro El City Yo es que luego estaba pensando Porque como el premio Es mejor club Digo, no sé Y a lo mejor el Manchester City De repente ha hecho algo Como club Absolutamente extraordinario Pero claro Que no sabemos Que no sabemos Pero las cosas hay que saberlas Y aparte Es que el Madrid Además de todo eso Está construyendo La instalación deportiva Más importante probablemente Del mundo La instalación deportiva urbana Más importante del mundo Y el City ha ganado Y el City ha ganado la Premier Tienen títulos Es que el Liverpool No ha ganado nada Hasta toda una copa de allí También te digo Mejor el balón de oro De Benzema Que todos los demás Sí, hombre Es que no hay que falte A ver Ya ganó Benzema Ganó Courto Ganó Ya está Pero es una manera De demostrar la politización De los premios El bienquerismo Con todo el mundo Quedar bien con todo el mundo Eso devalúa Los premios Claro Por eso Totalmente ¿Qué decías del dinero? ¿Cuánto dinero se lleva el ganador? Directamente nada No hay premios en Metallica Pero indirectamente sí Dependiendo de la resonancia social Y deportiva del jugador Se estima que Modric Por haber ganado el año pasado De patrocinadores Sponsors, etcétera Se llevó unos 750.000 euros Según el jugador Cuando ganaban Cristiano o Messi Esta cantidad oscilaba Entre los 4 y 5 millones Y se estima que Karim Benzema Ganará cerca de un millón de euros Por esto Ha estado muy bien Adidas Con la foto de celebración Del balón de oro de Benzema Que es Benzema juega una mano vendada Sí Por los dos dedos Que tiene fractura ahí O fisura O lo que tenga ahí en los dedos Y es la mano Solo la foto de la mano Con el vendaje en color dorado De oro En color de oro ¿Y cuánto cuesta el trofeo? Bueno, pues cuesta 3.000 euros ¿Es de oro el balón de oro? ¿Solo? Sí ¿Es de oro el balón de oro? No, no es de oro Es de latón Hombre, que si fuera de oro Es de latón Pero 3.000 euros 3.000 euros ¿Cómo puede ponerse dos en casa? Es una barateja Estoy por ponerlo en la entrada de casa En lugar de quitar los dos tiestos Que tengo con geranios Y poner dos balones de oro Pues es de latón Tiene un ligero baño de oro Al final y se coloca encima De un pedestal de pirita Vale El balón de latón El balón de latón Una baratija Una baratija Bueno Todo esto En el día en el que hay más noticias Las contamos rápidamente Último partido de la jornada 9 en primera división Villarreal 2 Osasuna 0 2 de Danjuma Uno de ellos de penalti El Villarreal séptimo A cuatro puntos de la zona Champions Osasuna noveno A cuatro puntos de Europa Y en segunda Último partido de la undécima jornada Sporting 2 Eibar 0 Victoria importante Después de la goleada Del otro día en Granada Mañana arranca la décima jornada En primera división A las 7 Sevilla Valencia A las 8 Getafe Athletic Club Y a las 9 Atlético de Madrid Rayo Vallecano Atención Porque en el Atleti Hay noticia importante La lesión de Coque Coque tiene Una lesión muscular En el muslo Podría estar entre Tres y cuatro semanas De baja Estamos a 34 días Para que arranque el Mundial Yo creo que Luis Enrique Espera Coque Y que Coque hará un plan Absolutamente encaminado A llegar bien al Mundial Acaba de hablar Antonio Ruiz Con Coque Luego nos va a contar Lo que le ha dicho Coque Pero creo que era optimista Cervera A punto de convertirse En el nuevo entrenador Del Oviedo Hierro Nuevo director deportivo Del Chivas de Guadalajara Y ya saben que La noticia de día también En cuanto a televisión Es que Movistar Ha adquirido los derechos Del Mundial de Qatar Y va a emitir Los 64 partidos Del Mundial En un canal Que los que ya tengan La opción fútbol Les va incluido Es decir Que no hay que abonarse Ni pagar un extra Sino que Si ya están viendo La opción de fútbol O fútbol total No sé cómo se llama exactamente Te va incluido el canal Y ahí ves los 64 partidos Del Mundial Incluidos los 19 Que van en abierto Que por supuesto Los mantiene Televisión Española Pero la noticia es que Se ve todo el Mundial Como Dios manda Aquí en España 11 y 47 Nos vamos hasta París Allí está Juan Antonio Alcalá Con su traje espectacular ¿Qué tal? Alca, muy buenas Hola Juanma ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches a todos ¿Has disfrutado? Sí Sí y no Sí En la parte De espectáculo El Balón de Oro Son los Oscars De Hollywood Y hay ocasiones En que prácticamente No veo mucha diferencia Cuando llegan Los jugadores Y las novias De los jugadores Y produce el posado En la alfombra roja Y las primeras declaraciones Y cómo acceden Al interior del teatro Y del escenario Hay veces que Sinceramente veo Muy pocas diferencias Entre un espectáculo Y otro Me parece que es una gala Muy bien montada Muy bien organizada Con un gran poder De convocatoria Y luego pues Cuando todo termina Hay una parte De sufrimiento Que no interesa mucho A los oyentes Pero que en este caso Creo que se salda con Sin duda Sin duda Sin duda ¿Qué te ha parecido Lo más extraordinario De lo que has visto Esta tarde noche Alcalá? Bueno Por ejemplo Perdona La cantidad de gente Que iba con Benzema O sea Yo de repente Yo es que nunca había visto A la familia de Benzema Es decir Es un tipo que ha cuidado Mucho su vida privada Yo no sabía Que Benzema Pues tenía Esos hermanos Que son iguales Que Benzema O sea Hay unos Benzemas Por ahí Que son como Karim A su madre Nunca lo había visto Su niño Ha llamado mucho La atención Porque cuando Partía la expedición Del Real Madrid Y preguntábamos Estaba en contacto Con Arantxa Rodríguez Nuestra compañera Esta mañana Para el programa De mediodía De COPE Yo esperaba Una expedición Reducida Pues el presidente Florentino Pérez Pues el ganador Del Balón de Oro Benzema El ganador De los porteros Courtois La gente de comunicación Y poco más Y cuando he empezado A ver vídeos Y me han empezado A explicar Que no era un vuelo Privado De estos pequeñitos Para ocho personas Sino que era un vuelo Charter de Iberia Pero vamos El Airbus 320 Donde caben 45, 50 personas Y que venía Toda la clave Benzema Con la pareja actual O con parejas O relaciones Del pasado Y con los niños Y con el padre Y con la madre Pues bueno Hemos podido entender Un poco La clase de celebración Y de exaltación Que se ha producido A eso de las 10 menos 10 de la noche Cuando ha ganado el premio Que ha estado muy bien Ha contrastado un poco Él ha mantenido bien el tipo Como tú le preguntabas ahora Y la euforia desbordada De la parte de los familiares De Karim Benzema Me ha parecido Aunque el FC Barcelona Ha preferido Otro tipo de comunicación Un poco más oscura Muy respetable Yo creo que también Justificada por lo que pasó ayer Si el FC Barcelona Estuviera en otro momento Seguramente también sacaría brillo Sí, pero no me refería Tanto al FC Barcelona En la parte de lo que ocurrió ayer Como a la sección femenina Porque me parece Un auténtico monumento Al deporte español Lo que hoy ha conseguido Alexia Putellas Ganadora por segundo año consecutivo Del Balón de Oro femenino Es algo que a lo mejor Pasa muchos años Hasta que podamos volver a ver Es algo que no se ha producido nunca En fútbol masculino Y bueno, la verdad es que Lucía radiante Ha estado simpaticísima En la sala de prensa Aunque luego no ha habido oportunidad De hacer un contacto más personal Y me ha llamado mucho la atención No sé si hay imágenes Porque lo estábamos viendo Unos compañeros de prensa Desde arriba Hemos conseguido Bueno, pues lo habitual En la vida del reportero Tienes acreditación Para estar en un sitio encerrado Pero tú te buscas la vida Hemos conseguido Acceder al interior del teatro El momento en que iba a empezar la gala El momento en que Florentino Pérez Se acerca a Zinedine Zidane Y se funden en un abrazo Que ha durado tres minutos Y una sonrisa enorme Y de oreja a oreja Y han estado en una grado de conversación Y cómo inmediatamente después Ocho y media de la tarde Va a empezar la gala Está sentado Mbappé Va a ocupar su sitio Florentino Pérez Y es un saludo gélido Gélido como el hielo de Islandia Un milisegundo Simplemente el tocarse las manos Uf No sé Si el poder de los símbolos dice algo Si una imagen dice a veces más que mil palabras Pero se han dado la mano Se han dado la mano Y ya está Y ya está No se han dicho nada No se han dicho nada Absolutamente No sé Bonjour Hola, ¿qué tal? Nada más Darse la mano Y ya está Y Florentino ha pasado Y no sé Me ha dado la impresión Parecía un poco la escenificación De una ruptura Después de todo lo que se dijo La semana pasada Después del mentido de ayer de Mbappé Pues fíjate Es una imagen que también me ha llamado la atención Te voy a decir una cosa Creo que es procedente por parte de Florentino Es que imagínate Saludar y punto Imagínate una charla de tres minutos Entre los dos Claro Estamos aquí hasta Navidad Después de la cantina Es que tampoco le apetecerá a Florentino No, y que seguramente El socio del Madrid Lo que le pedía a Florentino Es educación y nada más Es decir Salúdale y no le des bola Sí, Juanma Pero Florentino Pérez Y Kylian Mbappé Han tenido Una relación Muy fluida Y muy salida Pero Claro Sí, sí, sí Y que ver hoy En primerísima persona Como Ahí no hay nada Como aparentemente No queda absolutamente nada Habrá aficionados del Real Madrid Que se pregunten Oye, y si Kylian continúa así Encabronado con su club El Real Madrid Perdonaría lo que pasó en mayo Y le haría una oferta Florentino iría por él De verdad Ver la escena de hoy Es que no queda nada Absolutamente Queda la educación De Florentino Pérez Pero no queda absolutamente nada más Ha sido Si hubiera fotos De la prensa o de televisión mañana Va a ser una imagen Muy, muy comentada mañana En medio de su comentario ¿Quién te ha parecido El más guapo Y quién la más guapa? El más guapo Kevin De Bruyne está muy bien La verdad Sí Y la más guapa yo creo Que Alexia Butellas Sí, estaba guapa Alexia Estaba radiante Sí, sí, sí La novia de Courtois También súper guapa Sí, sí La señorita del vestido azul Del látex De al lado de Benzema También era guapa ¿Qué vestido? Era como un vestido de látex Hay que defenderlo Ese vestido A juego con tu camiseta Escucha Por eso lo ha traído Ese vestido Podría llevarlo Indurain Al récord de la hora Yo me imagino Que sí Aerodinámico Un vestido aerodinámico Es como del látex Sí El látex es muy sensual Para bucear también vale Para hacer contrarreloj Encima de la cabra Es un vestido perfecto ¿Verdad Arauz? Ideal, ideal Ideal O sea que estabais todos de acuerdo Y no os atrevéis a decirlo Sí, efectivamente Hacer contrarreloj Encima de la cabra Es una frase dulce Efectivamente Bueno, quiero preguntaros Evidentemente por el ganador Por Benzema Lo que ha dicho De que a partir de los 30 años Su chip mental cambió Y que él empezó A ser otro A partir de esa edad Yo creo que es la forma De reconocer De que Ha sido mejor profesional Desde entonces O sea que Realmente Fue mucho más profesional De los 30 en adelante Que de los 30 hacia atrás ¿No? También cambió Que se fue Cristiano Eh, Kirikwa Iba a decir eso En realidad se va Cristiano Y él asume una responsabilidad Que antes no asumía Exacto Pero no solo eso Este Benzema De hoy Del año pasado De la temporada anterior De los tres últimos años No es el del principio De Madrid Tenía un punto de indolencia Yo recuerdo que tenía Que competir con el puesto Por el puesto Con Higuaín Higuaín Alguna vez le comió La tostada Luego se acabó Imponiendo la calidad Porque yo creo que Es un jugador Con mucha más jerarquía Que Higuaín Pero bueno Tenía esa parte pasota Entre medias Destrozaba algún coche De vez en cuando Quiero decir Tampoco tenía Un comportamiento ejemplar Es verdad No, no es cierto Él te lo ha dicho Que ha madurado Hacía cosas de esas Hace 12 años Eso también Claro Bueno, le pasaban Esas cosas No es el mismo Que ahora ¿Quién no ha destrozado Un coche? Hombre Bueno, todos cumplimos años Yo solamente no lo achacaría Que no está Cristiano Y toma responsabilidad Que es importantísimo Pero que en proceso De maduración Claro Pero vivir al abrigo De Cristiano También te elude De muchas responsabilidades Y cuando ya eres tú El que las tiene que asumir Entonces tienes que cambiar El chip Eso es evidente Yo creo que eleva Su generosidad Yo creo que la madurez Tiene que ver con dos momentos Primero que sufrió muchísimo Con lo de la selección Sí Yo creo que lo vimos desde lejos Y él lo ha reconocido Y luego creo que la paternidad Que muchas veces Lo consideramos algo menor En los futbolistas Y que yo creo que te cambia Como a cualquier ser humano Cuando eres padre Yo creo que él El verse en primera línea Hay deportistas futbolistas Que lo asumen de otra manera Pero él Ha asumido esa responsabilidad Y ha sido para bien Él se ha visto ahí Y en vez de pensar En el abismo que tenía por debajo Ha pensado en elevarse Y lo ha conseguido Son los mejores años Yo no recuerdo Ningún caso de un futbolista Que diese un cambio Tan bestia como Benzema Ante la salida De un compañero O sea es que Él estaba al abrigo De Cristiano Ronaldo Efectivamente Y todavía no era tan maduro Y era un poco más indolente Pero es que ha sido Irse Cristiano Ronaldo Y convertirse en el mejor futbolista Del mundo De manera unánima Pero no fue inmediato Tardó No fue irse Cristiano Pero no tardó tanto No demasiado Mónica se esperaba Que fuese Bale El sustituto de Ronaldo En las sabores futbolísticas Y fue Benzema De una manera rotunda Luego es un tipo Que cae bien O sea Se ha ganado el cariño Se ha ganado el cariño Ha sido el momento Fue en plan El veterano al niño El veterano al niño Sí pues por eso digo Pero además no se le ve Discutir Es un competidor muy humano Cuando tú ves el documental De Jordan Necesitaba impulsos fuera Cosas O Cristiano Ronaldo O Messi Necesita Estímulos De fuera Y él Todo lo contrario Él dice Yo no quiero Ni dicotomías Con Lewandowski Ni nada parecido Yo quiero jugar al fútbol Y disfrutar de ello Yo también creo Que es un tipo Que juega tan bien al fútbol Que todos los rivales Al final disfrutan De alguna manera O sea es un rival Pero la gente Yo creo que eso se valora También Que es que es una maravilla Verle cómo jugar al fútbol Pero luego Él se hace respetar también Eso es muy importante Porque tiene al lado Algún otro jugador Que juega muy bien al fútbol Y que Fíjate el concepto Que tienen otros compañeros Él es muy crack de equipo O sea los anteriores balones de oro Que tenemos todos en la cabeza Cristiano Messi Eran muy individuales Porque además tenían capacidad Muy egoístas Este es muy de equipo Es un complemento más Y además de eso Sobresale Y luego su comportamiento Yo creo que estamos Ante el típico jugador Que cuando se acerque su final Le veremos salir aplaudido En los estadios Porque no es un tipo Que haya dejado Al contrario Una muy buena imagen Yo creo En su comportamiento En el césped No quiero yo afear Pero estamos olvidando Un episodio muy gracioso Que es cuando le dice a Mendy Que no se la pasen a Vinicius Que eso tampoco Eso tampoco Estamos hablando del césped Pero fue muy paternal Fue muy paternal No sé yo si fue tan paternal A Vinicius seguro que no Pero en aquella ocasión Tenía razón O sea yo Yo no se la daba a Vinicius Era otro Vinicius Ahora se lo pasan bien juntos Yo no creo que fuese El gesto más De mejor compañero Que se le ha visto Incluso en el campo Ahora está tutelando A veces de Vinicius Ayer mismo se veía como Hoy hemos visto En unas imágenes Del golazo de Lama Como Benzema se dirige a Vinicius Para decirle Que deje de protestar Le decía que no se la pasas a Mendy Sí No me extrañaría Pero no le hace mucho caso a Vinicius No me extrañaría ¿Está Andrea preparada? Hola Andrea Muy buena Por aquí estoy Es Trinity Rotman Es la mujer La futbolista De la que habéis hablado Del vestido azul de látex La hija de Dennis Rotman Jugador de la NBA Nos le han puesto Un montón de dientes Sí Es futbolista ¿Es novia de alguien? No Es futbolista estadounidense Tú has dicho La novia de Mbappé Yo no he dicho La novia Estaba sentada Al lado de Mbappé Estaba sentada Al lado de Mbappé Y jugamos Exacto Jugamos contra ella El otro día en Pamplona Futbolista norteamericana Pues el vestido era brutal Andrea Yo siempre tengo la duda Entiendo evidentemente Que por dentro El vestido no es de ese tejido Porque si no digo Madre mía Para meterse ahí Pero es Es súper guapa Es muy importante Supongo que es muy importante Ir al baño Antes de ponerse el vestido Para que pasen Las máximas horas posibles Es que Vamos Tiene que ser Algún mecanismo preparado Para Una trampilla No, ninguno Yo creo que ninguno Oye Hemos puesto mucho en valor Lo de Alexia Es espectacular Dos balones de oro consecutivos Sí Yo en el discurso La he visto un poco Te lo he dicho Andrea Un poco mustia La he visto un poco No voy a decir triste Pero no Está lesionada Es que es durísimo Claro Es que Alexia está pasando Por un momento Ella misma Lo ha dicho en ese mismo discurso Por un momento muy complicado Hace pocos meses Se rompió el cruzado Se perdió la Eurocopa Entonces yo creo que esto Ha sido como un Un poco Un salvavidas Para volver a sentirse Futbolista Ella Volver a recoger un premio Volver a celebrar algo Después de todos estos meses Que ha pasado Entonces yo creo Que se le veía Felicidad contenida Para los que estamos fuera Casi difícil de entender Porque es un balón de oro Pero yo creo que por eso A ella se le veía muy cauta Y va como su personalidad Yo creo que hay algo más ¿Hay algo más? Perdona Alcalá ¿Qué dices? No, es pura intuición No conozco a la chica Bueno, tema federación también Claro Yo creo que ese tema Que ha estado en O sea, evidentemente La lesión Ha dicho que tiene ganas De volver a sentirse futbolista No sabéis cómo lo he hecho de menos Evidentemente El tema de la lesión está ahí Y eso pues mentalmente Cada uno lo lleva como puede El tema de la selección española Ha estado de fondo Ha sido incluso Incómodo El momento en el que había Una serie de periodistas Básicamente españoles Que al comenzar la rueda de prensa Sí, vamos a escucharlo Lo tenemos No, quiero decir Que resultaba muy violento Comenzar por el tema de la selección Pero bueno, adelante y te cuento Sí, sí Esto ha dicho sobre el asunto de la selección A ver, lo único que voy a decir hoy De la selección Es que lógicamente es Un tema que me pone muy triste Que creo que hay que hablarlo Pero también pienso que hoy no es el día Que hoy es un día de celebración Histórico para mí Para todo el mundo Y creo que hoy la razón pues es esta Y nada más La razón es esta y señalaba el Balón de Oro No es el día Claro Y tiene toda la razón Pero la pregunta ha revolucionado Digo que ya ha dejado caer el primer mensaje En su propio discurso Felicitando a la Federación Inglesa Por la organización de la Eurocopa Por lo bien que lo está haciendo Por ser referente en el mundo Yo creo que ahí Alexia ya ha mandado un mensaje Y luego en la rueda de prensa Igual de hecho ha vuelto a decir En otra respuesta en la rueda de prensa Alca Algo así como que Estamos en el buen camino Pero que nos queda muchísimo por recortar En cuanto a Federación A otras federaciones Y ha habido Andrea Un momento no sé si lo habéis visto Incomodísimo Ha habido dos momentos incomodísimos En mi opinión Que estaba en esa rueda de prensa Cuando pasada la primera pregunta Porque era muy violento Ir directamente con este asunto Y pasada la primera pregunta Enhorabuena leyenda Ya la segunda ha sido este tema Y el momento en el que le han preguntado Por si le había felicitado Jorge Vilda Y ella incomodísima Ha tirado de Bueno todavía no ha visto el teléfono móvil No le ha gustado nada la pregunta No sé Sí sí es que Es un marrón Es un marrón Yo coincido en que No era el estado de ánimo No era la persona exultante Radiante que deberíamos ver Al haber hecho historia Tan importante para el deporte español Y ese no era el estado de ánimo De Alexia Putellas esta noche Andrea Gracias Un beso Gracias Juanma Chao Hasta luego Enhorabuena para Alexia Putellas Insisto Que ha ganado Su segundo balón de oro consecutivo Alcalá ¿Algo más desde París? Nada poco más Me está haciendo la señal No sé si se mete en antena el Quantum De que estamos casi casi sin batería Han quitado en tiempo récord La alfombra roja Que se montaba a primera de la mañana Para el despide de todas las estrellas Del fútbol europeo y mundial Se ha retirado ya esa alfombra Se están apagando las luces del teatro de Chatellet La verdad es que el lugar es increíble Ha dejado de llover Hace buena temperatura Estamos ahora mismo en 19-20 grados Se va perfectamente con la chaqueta americana Notre Dame al fondo La Torre Eiffel más al fondo El río Sena aquí debajo El ayuntamiento de París La noche empieza ahora, Alcalá, para ti Sí, sí, sí Lástima que el vuelo sale a las 8 de la mañana Da igual De aquí a las 8 hay mucho por hacer Eso sí es verdad, mira Duermes en Madrid Mucho por hacer Ya dormirás cuando llegues No pienses en el mañana, Alcalá Disfruta de la noche de París Ha salido todo muy bien Han estado todos los protagonistas Lo hemos contado perfectamente Y de verdad creo que es tu momento Venga Es que no, me dejas sin palabras Me pasa como el domingo Estoy poco acostumbrado a escuchar eso de ti Vale, vale Estoy poco acostumbrado Lo dicho, disfrútalo, un abrazo Muy bien Gracias París, Juan Antonio Alcalá ¿Queréis decir algo más del balón de oro? Gaby, ¿no? Gaby que estaba nervioso Era un manojo nervioso Muy nervioso Lo has reconocido Sí, sí, sí Luego lo ha dicho Muy gráficamente lo ha dicho Sí, sí Se lo ha dicho a Ibai, ¿no? Estoy cagao Sí, estoy cagao Estaba cagao Estaba cagao Sí, sí, sí Efectivamente También, ¿dónde estábamos nosotros con 18? ¿Y dónde estaba él? Claro Hombre Ha habido un momento En la alfombra roja Que estaban posando Gaby y Pedri Que era como Como si hubieran dejado a dos niños Que salieran Como los chavitos Mira, hay una gala para mayores Y han dejado a dos chavales Que salen del colegio Para que vean Poneros el pijama Y iros a la cama Pero parecían Parecían del torneo de brunete Desde la morena O sea, que aparecían por allí A ver la gala Pues en un mes Están jugando al Mundial Pues queda convocado El Balón de Oro 2023 Y esto ha arrancado Ya lo saben En agosto Sí Pero bueno Este año es año de Mundial Este es año Año de Mundial Marca todo el Mundial Está Haaland De momento Si se diera hoy el Balón de Oro Sería Haaland Evidentemente Pero Haaland no va al Mundial No va al Mundial Así que tendrá que pelear Por ganárselo en la Premier Y en la Champions No El que pase en el Mundial Va a ser el Balón de Oro Sí, claro Yo creo que sí El año de Mundial No, no, no Si gana el City Premier Y Champions Con Haaland a este nivel Da igual el Mundial Sí, hombre Si gana Francia el Mundial Contra el gole de Mbappé Y yo te digo No, no, yo creo que sí Que si City gana O Brasil con Jatric de Neymar Que no, que no Que no Si City gana Premier Y Champions Con Haaland a este nivel Da igual el Mundial Daros cuenta de que Esto se va a elegir Nueve meses después del Mundial Y el tiempo pasa Y la memoria Al final Un Mundial es un Mundial Me manda un meme En Bonrichetti De Twitter Que es la foto De Gaby y Pedri En el atril de mi vida 13.800 Es que parecen los chicos Es que es clavado el meme De verdad Dicho con todo el cariño Y con toda la admiración Que les tenemos A Gaby y a Pedri Que son un encantador Y a los niños Cope que es el Twitter Y el Instagram del programa Benzema Tiene un balón de oro Más los cinco Que le debe Cristiano Mira donde está cada uno Desde que se separaron Benzema en el campo Es un auténtico deportista Ni una protesta Ni una mala acción Nunca se le podrá criticar Nada en ningún estadio Es el ejemplo Que debería seguir Vinicius Si algún día Quiere llegar tan lejos Como el francés Podríamos definir a Benzema Como el polvorete del fútbol Grande Karim El balón de oro Es una patochada tremenda Es un trofeo bonito Pero es un sinsentido Caramba ¿Cómo lo puede ganar Alguien que juega En el tercer mejor club del año? Ah va Con ironía vale Otro dice France Football No se cansa de hacer el ridículo El año pasado Le dieron el balón de oro A Messi Y este año Deciden hacer aún más El ridículo No dándole el premio Al mejor club Al Real Madrid Qué descarados Otro dice El Madrid ganó Sí Pero no convenció La gente considera al City El mejor Y con razón Y dice otro oyente Alexia entiende el fútbol Como nadie Tanto en hombres Como en mujeres Es un lujo Para el fútbol español Y hay un oyente Que nos hace una propuesta Para estos premios Buenas noches Partidazo Mira una sugerencia O una reflexión El balón de oro Para mi punto de vista Está mal Enfocado Eso deberían de dar Un balón de oro Por línea Como mínimo Por línea Porque un portero Jamás va a meter Los goles que mete Messi Ni Ronaldo Ni Ronaldo va a parar Ni Messi va para los balones Que para los porteros Entonces eso está mal enfocado Gracias Hasta luego Gracias a usted Por cierto Por cierto Otro detalle De este arranque De partidazo Me ha encantado El momento En el que le he preguntado A Courtois Si este premio Se le queda pequeño Y me ha dicho sí Toda la razón Hay que aplaudir la sinceridad Efectivamente No hubiera estado mal Que hubiera sido el segundo ¿Sabes lo que hay que aplaudir? Esto Hombre Esto hay que aplaudir Vamos a brindar con polvorete Porque no sé si dentro de un rato Ya podremos hacerlo Sí, seguro que sí Vamos a sacar el vino ahora La copa Sí, voy a aprovechar No dejes para mañana El polvorete Que puedas tomarte hoy Puedas tomarte hoy Totalmente Y vas a decir otro verbo Bueno, que puedas echar hoy en la copa Efectivamente Es el Benjamín de los Godellos De Bodegas Emilio Moro Ya lo saben Es que a mí me encanta Porque está lleno de arte Y vamos a festejar Todos los triunfos Este año de la liga Con polvorete Es del Bierzo Y desde el Bierzo Para el mundo entero Y ahora Lo más importante En tu copa Es un blanco con mucho arte Para que descubras La esencia de Bodegas Emilio Moro 12 y 9 Primera entrevista De Luis Rubiales En directo Cara a cara En el partidazo Juanma Castaño El partidazo de Cope El número uno Del deporte ¿Te apetece pasar Un buen rato? Pero aquí el Uriarte Repasa la actualidad Con diligencia Y buen talante Aupa Uriarte Aupa Herrera A las 10 de la mañana En la radio No encontrarás Nada mejor Que la divertida mirada De Carlos Herrera Y John Uriarte En la hora de los fósforos Pues empiezo recordando Que hoy es el día mundial Contra el dolor Esto me recuerda A la gente Que dolor que escucha Dolor que adquiere Para sí mismo ¿Cómo vamos esta mañana En asuntos de dolores? El equipo Bueno Bueno, bueno, bueno Los de todos los días Que llame alguien Al que no le duela nada Y no llamaba a la gente De lunes a viernes De 6 a 1 del mediodía El mejor entretenimiento Lo escuchas en Herrera en Cope Venga, os invito este fin de semana A mi piscina ¿Todavía te bañas? Todo el año Instale una cubierta AbriSol Y gracias al efecto invernadero Y sin calefacción La temperatura del agua Aumenta hasta 10 grados Disfruta tu piscina Todo el año con AbriSol El catálogo más completo Del mercado en cubiertas De piscina altas y bajas Infórmate en AbriSol.net Preparados 5, 4, 3, 2, 2 ¿Dos? En Opticalia Tienes dos gafas de marca Con cristales progresivos Y antirreflejantes Incluidos Desde 27 euros al mes En 12 cuotas Consulta condiciones En Opticalia.com Profesional En Bricomart Estamos a tu lado Por eso te ofrecemos Precios aún más bajos De cientos de productos Para que continúes Con tus proyectos Bricomart ¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor Te impida dormir Cuenta con Antidol Night De Zinfa Antidol Night Es el único medicamento Con doble acción Analgésica y sedante Que combate el dolor Y te ayuda a dormir Profunda y relajadamente Elige estar bien Elige Zinfa Combate el dolor leve o moderado E insomnio ocasional A partir de 12 años Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Al 80% de los españoles Les preocupa no llegar A fin de mes Es el momento de actuar Con Rastreator Puedes ahorrar Más de 100 euros Al mes El nuevo Rastreator Es mucho más Que un comparador De precios Ahora tienes asesores Certificados Que te ayudan A conseguir La mejor oferta En tus seguros Energía o hipoteca Déjate ayudar Rastreator Escuchas el partidazo de COPE Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras En COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela Un viaje es mucho más Que desplazarse De un lugar a otro También es componer Una canción O escribir historias Que nos hagan viajar Un viaje es crear Una receta única Y muchos de estos viajes Han comenzado Con una botella De Ramón Bilbao El viaje comienza aquí Ocasión Plus Empezamos el nuevo curso Con más fuerza que nunca Solo este mes Te ofrecemos El mejor precio garantizado O te devolvemos La diferencia Compra con total tranquilidad 15 días O mil kilómetros Para probarlo 5 mil coches Y 50 centros en España Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca Localiza tu centro Más cercano En ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo ¿Tienes problemas de erección O has perdido fuerza En tus erecciones? ¿Alguna vez Te has automedicado? No lo hagas En Boston Medical Group Te podemos ayudar Confía en nosotros Para que vuelvas a confiar en ti 25 años de experiencia internacional En 8 países Nos avalan Entra en Boston.es Y pide tu cita hoy Boston Medical Group Toca cambiar los neumáticos Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com Todas las marcas y medidas Para tu coche Moto, furgo, camión ¿Y los precios? Siempre los más baratos El mayor stock Super disponibilidad Y más de mil talleres Colaboradores de montaje En toda España Muchoneumático.com Tu tienda online De neumáticos Celebrar con vino Es la clave Para que los buenos momentos Sean únicos Y con Emilio Moro Esos recuerdos Serán mágicos El buque insignia De bodegas Emilio Moro Lo tiene todo para conquistarte Carácter, pasión Y alma Este vino Es el reflejo De más de 100 años De tradición bodeguera Emilio Moro Un tempranillo Que envuelve cada brindis De una atmósfera única Juanma Castaño El partidazo de COPE El número uno del deporte 12 de la noche y 13 minutos Una hora menos en Canarias Esto es el partidazo Cadena COPE En directo con todos ustedes Y con Joseba Larrañaga Mónica Marchante Elías Israel Roberto Palomar Luis García Esta foto Está Suán Cargonzález Jefe de deportes De la cadena COPE Absolutamente Absolutamente Por si alguien tenía dudas ¿No? Está bien Si puede ser jefe Y si puede ser jefe Absolutamente Absolutamente Marcando el terreno Es una jefatura absolutista ¿Sí? No te quepa la menor duda Vale, vale Y está Raúl Leyendo los mensajes Y está hoy Y lo hemos venido anunciando Durante toda la jornada En la programación de COPE El presidente de la Federación Española Luis Rubiales Señor Rubiales Muy buenas Bienvenido Buenas noches Hacía mucho Bueno, yo creo que así Entrevista Sin límite de tiempo De preguntas De temática Y tal Mucho, mucho Que no teníamos Porque la última vez Que se pasó Al margen de lo del otro día Del Mundial Fue el día del lío De los audios De Piqué Y todo aquello Que era una cosa Concreta De aquel asunto Hoy tenemos La posibilidad De charlar Absolutamente de todo Y claro Con usted hay muchos temas Sobre la mesa El primero Por ejemplo ¿Por qué no ha estado Hoy en la gala Del Balón de Oro? El año pasado Sí estuvo Animando O festejando El Balón de Oro De Alexia Putellas ¿La situación con Putellas Este año Ha impedido que usted vaya O no? No, para nada Para nada Además la he felicitado Enseguida Creo que Ha sido una lástima Que tuviera esa lesión Que le privara De jugar a un europeo Que seguro Que no hubiera ayudado Mucho Y bueno pues Dar la enhorabuena a ella Y a todos los premiados ¿Le ha respondido Alexia? Me imagino que tendrá 500.000 mensajes No lo he visto Si me ha respondido o no Pero por ejemplo Cuando la operaron del cruzado Le mandé un mensaje Y tardó en contestarme Y luego me lo explicó Oye, perdona Desee que tal O no sé lo que me dijo Pero son muchos Los mensajes que he tenido Que responder yo Lo comprendo Porque nos pasa también Cuando jugamos con la selección Y hay un Generalmente cuando hay un éxito Pero también cuando hay Una mala noticia Pues es mucha la gente Que te escribe ¿Concede usted esta entrevista Con la intención De responder a todo Lo que es polémica Que hay mucho Sobre la mesa Voy a ser directo Y le voy a preguntar Por lo último Por lo de la semana pasada WhatsApp privados Con su familia En los que hay Palabras Desagradables Hacia Sevilla Villarreal Valencia Y Atlético de Madrid Hoy va a pedir usted Perdón aquí en este programa A las aficiones de estos equipos O no cree que deba hacerlo Mira yo creo que Tratasteis el tema Bastante bien Creo que lo que es privado Es privado Es una conversación Con mi padre Yo soy Presidente de la Federación Española De Fútbol Pero soy también Un ex futbolista Que jugó en el Levante Que ha tenido Una tremenda rivalidad Con clubes A los que respeto mucho A los que respeto mucho Pero que obviamente Esa rivalidad Sigue estando Y igual que está En cualquier otro jugador Pues que ha jugado En el Barça Contra el Madrid Etcétera Ahora ya pensar Que esa rivalidad deportiva O un chascarrillo De familia Puede ir a más Es de mal pensado Y hay otra cuestión Que creo que es importante Me imagino que Exactamente igual Que todos vosotros Que tendréis tu equipo Tú eres esportinguista Y seguramente tendrás Amigos del Real Oviedo Con el que tenéis Esa rivalidad O ese tono Pues nosotros tenemos Un grupo importante En la Federación En el que está Por ejemplo Pablo García Cuervo Que me acompaña aquí hoy Donde Pues los del En Madrid Le dicen a los del Atlético Patético Los del Atlético Le dicen a los del Madrid Ciervos Yo le digo a Pablo Aunque es esportinguista Confeso que es un choto Camuflado Porque es muy valencianista También Él me dice a mí Que soy un sapo Que es lo que Nos dicen en Valencia Yo tengo muchos amigos Por ejemplo Valencianistas Que son los primeros Que me han escrito Y me han dicho Que de esto Se haga un asunto Es lamentable Por lo tanto Pues mira Yo lo que espero Es que Ojalá en el futuro Otras personas Que vean Invadida su intimidad De la misma manera Que lo estoy viendo yo Se encuentre una solución Para todo esto Porque Me parece que Que está fuera De lo que deben de ser Las reglas de juego ¿Ha hablado usted Con los presidentes De estos clubes? No, no he hablado ¿No tiene pensado hacerlo? Bueno, pues cuando me encuentre Con ellos Porque ellos también Me han criticado a mí Y han dicho cosas de mí Tremendas O de la federación O de un árbitro En un momento Porque esto es fútbol Es que el fútbol Y yo soy aficionado Al fútbol Porque si quieren Un tecnócrata O alguien que no sienta Sus colores Yo soy muy del Levante Que por cierto Ha descendido Siendo yo presidente Que el Valencia Ha jugado dos finales Y ha ganado una de copas Que el Sevilla Y el Villarreal Han estado en puestos europeos Siempre Entonces Quiero decir Si quieren una persona Que no sienta el fútbol Pues bueno Yo creo que aquí Tiene que estar Una persona que sienta el fútbol Pero que actúe con honestidad Con todos Con los equipos Que le puedan caer De uno a diez Diez Y con los que le caigan ocho Eso es así Pero y no sería más fácil Decir Pido disculpas A los que se hayan sentido ofendidos Es que yo soy aficionado al fútbol También Es que Es que yo estoy Se puede ser aficionado al fútbol Y decir Pues mira Como mi cargo es el de presidente De la federación Y entiendo que esto pueda molestar Insisto No hablo del procedimiento Como se han conocido las frases Como entiendo que esto haya podido molestar Mi cargo me obliga A disculparme Es lo que yo interpreto Porque usted no es una persona normal Usted es el presidente de la federación Y en el momento en el que se conocen Estas frases No hubiera sido más políticamente correcto Que usted Pidiera disculpas A estas aficionadas Pues mira No voy a decir quién Pero uno de los presidentes Sí que contactó conmigo Y me dijo Luis Qué tontería Si escucharan cuando nosotros Hablamos de un árbitro O cuando hemos hablado de ti Y cuando tal Me lo dijo uno de los presidentes Uno de los presidentes Sí, sí Bueno De los presidentes Sí Enrique Frezo El Atlético de Madrid Que es el único club Que no firma ese comunicado Bueno es que esto ocurre En un contexto Es que ese día En la asamblea de la liga Yo ya no creo en las casualidades Y esta información sale El mismo día Que hay una asamblea en la liga Y yo creo que Que al final Los clubes llegan allí Se encuentran con esto Y al rato sale Un comunicado de los clubes ¿No? Bueno Está claro que Tebas también Está detrás de esto Bueno Tebas Está detrás Llama a todos los sitios A los que voy Para que intenten machacarme Está continuamente Asesorando A un ex Director de gabinete De la Federación Española de Fútbol Dicho por él Bueno No es que está delante Es que es obvio De hecho Él cuando comenzó Todo esto Comenzó con un tono Muy de hombre de estado No, espero que demuestre No hay ningún problema Tal, tal, tal Y cuando vio Que efectivamente Pues Se iba a descubrir El pastel Tuvo que salir Y decir Que él había asesorado A esta persona Que está manipulando Y filtrando Información De manera ilegal Usted habla De que está siendo Víctima De un robo De que le han Sustraído material Sensible de su teléfono Material privado De su teléfono Y hay quien dice Usted hizo casi lo mismo Usted grabó Conversaciones Con personas Del gobierno español No, es falso Yo no he grabado Ninguna conversación Yo he visto los vídeos De hecho Y en un vídeo Estoy conduciendo En otro estudio De copiloto Yo no he grabado Yo no he grabado Ninguna de esas conversaciones ¿Qué más da? Alguien lo haría Con su sentimiento Y por eso Ese alguien No está en la federación Por comportamientos Como estos Y se ha dedicado A mandar Esas conversaciones Con un relato Falso Que dice que era yo Que la grababa Pero perdón Si yo voy En un coche Y llamo A una persona Y la persona Que va al lado Se pone a grabar La conversación Que yo estoy manteniendo Le digo Para esa grabación Si tú estás hablando En ese momento Con un ministro No puedes decir Para esa grabación Pero probablemente Se lo dice después Y le dice Que no vuelva La grabación Comienza en los tonos No está hablando El ministro Cuando están sonando Los tonos del teléfono Ya está empezando A grabar Tuvimos conversaciones Muy duras Por ese tema Y por otros temas Y por eso Esa persona No está Y desde luego Voy a decir algo más Si esas grabaciones Que ni yo conozco Lo que puede haber grabado Desde luego te digo Donde no han grabado Donde yo he estado solo No hay nada grabado Donde yo he estado solo Usted nunca ha grabado A nadie Yo no he grabado Yo no he grabado Un ministro Ni he grabado Al presidente del gobierno Ni he grabado Siempre ha sido Su tío Juan Rubiales Bueno yo no voy a hablar Sí lo digo yo Y vamos a hablar claro Y es que lo que ha salido Lo que ha salido Es de él Sí Pero esas grabaciones Luis estaban en tu móvil No creo que estuvieran En mi móvil Claro es que en teoría En teoría lo que O sea lo que se ha sustraído Es tu móvil No, no, no Bueno pero es que Él si tiene una grabación hecha Pues la ha utilizado ¿Y para qué? ¿Para qué se grababa? Hombre es evidente ¿Para qué? No que es evidente Que la ha utilizado Para desprestigiarme No pero yo entiendo Que si le grabó Varias veces ¿Usted por qué no frenó eso? Es que no lo entiendo Mira cuando tú tienes Una persona de máxima confianza Que hace algo Que está en contra De lo que tú piensas Sí Lo puede hacer una vez Bueno pues quizás Ese ha sido mi error No cortar antes Y aguantar más de la cuenta Con una persona Pues es que Cuando la traes Cuando es un puesto De confianza De designación directa Lo que esperas de él Es que te cuide Que esté cerca de ti Y que haga cosas por ti Señor Rodiales Si alguien Al lado mío Graba sin mi consentimiento Y a mí no me ha gustado eso Cuando termina la grabación Yo le digo Borra inmediatamente eso ¿Usted eso no lo hizo? No, no Yo también lo he hecho Si yo no tengo Algunas de las conversaciones Si yo no las tengo Pero no mando borrarlo No hombre Pero yo no voy a coger el móvil Y olvidarle Perdón, el jefe era usted No, vamos a ver El jefe Y de una persona De máxima confianza Que obviamente Visto lo visto Y cómo está actuando Creo que es evidente Que no podía estar a mi lado ¿Él está siendo El que lo está filtrando todo? Hombre, yo Es evidente que ha salido Pues por ejemplo Una hoja de un viaje A Nueva York Donde está mi nombre En medio Con su nombre Y con el nombre De otro miembro del gabinete Y llega tachada Para crear la falsa apariencia De que yo he hecho ese viaje Con una supuesta novia mía Con fondos de la federación Entonces, pues bueno Y eso solo lo tenía Este desempleado Y solo lo tenía El director de viajes De la federación Que enseguida me dijo Oye Luis Yo esto se lo mandé A tal persona Entonces, pues bueno Hay documentación Varia que está ahí Y además Segada, manipulada Y yo digo Si además la intención sana De esta persona Era demostrar ilegalidades ¿A qué vienen ahora Cuestiones Que van únicamente dirigidas A menoscabar Mi imagen Y que no hay Más que un chascarrillo familiar? Es decir Pues bueno Yo no sé si será El asesoramiento De Javier Tebas Como el propio Javier Tebas Reconoció Si más allá de esto Pues hay un odio Pues porque es Un juguete roto El poder que tenía De dejar de tenerlo Y pasar a otro puesto De menos relevancia Pero esta es la realidad Vamos al inicio Esta persona Es su tío ¿Es hermano de quién? ¿De su padre o de su madre? Es que Sí, pero se lo sabe El apellido Es el que es Vale Hermano Hermano del padre ¿Usted por qué Prescinde de él? No, yo no prescindo Yo lo ceso De gabinete Porque no estoy contento Con su trabajo Por cuestiones como estas ¿Por esto? Sí Por cuestiones como estas No es porque él se niega A darle dinero Para fines privados Por Dios Como él dice No, no, él también Ha dicho lo del viaje Y ha dicho tantas cosas Que son falsas No van a poder demostrar Ninguna ilegalidad Porque no he cometido Ninguna ilegalidad ¿Ninguna? Ninguna Ninguna ¿Usted puede justificar Todos los euros Que han salido De la Federación Española? Por supuesto ¿Todos? Por supuesto No tengo ningún problema Todo Incluido Incluido lo de Salobreña Incluido porque Salobreña Ahora si quieres Empezamos con las preguntas Yo he empezado hace 10 minutos No, pues venga Pues pregúntame Lo que quieras Salobreña Su tío Ha declarado Ante la Fiscalía Que se fueron En una reunión De trabajo A Salobreña Que es una localidad Granadina Y que en un chalet Organizaron unas jornadas De trabajo Y que en ese chalet Aparte de las jornadas De trabajo Hubo una fiesta Privada Con mujeres Pagadas Por la Federación Española Todo falso Obviamente No va a poder Nunca nadie Demostrar Que con una tarjeta Hemos hecho nada No hubo más Que una barbacoa En ese día Y además Fíjate Hay una cuestión Que quiero explicar Para contextualizar Porque es importante Que sepamos Esto ocurre en el mes de agosto En plena pandemia Se levantan las restricciones Hay unas recomendaciones Y entonces Estábamos teletrabajando Porque hasta esa fecha Solamente tres personas Acudíamos a la Federación El secretario El director de recursos humanos Y yo A diario Con un permiso En ese momento Estaban volviendo Las competiciones Teníamos que Cerrar cuestiones De marketing Institucionales Y de competición Y hablamos Oye ¿Por qué no En vez de teletrabajar Cada uno desde casa Trabajamos En algún lugar Al aire libre Cerca del mar Donde podamos Disfrutar De estar todos juntos Que llevamos Sin vernos tiempo Oye Perfecto Uno Uno de los Directores Paga Paga La El alquiler Nos vamos Para allá Estamos En un momento En el que además Al ser Periodo Vacacional Es Digamos Una jornada Intensiva Hasta la hora De comer Desde la hora De comer En adelante Pues el horario De la federación Ya es de De ocio Es libre No se trabaja Y bueno Pues vamos Teletrabajamos En algún momento También por la tarde Pero ¿Qué es lo que hacíamos? Pues a partir ya De las dos De las tres De la tarde Pues uno A lo mejor Se iba con Con su familia Porque había gente De allí cerca Otro se bajaba A la playa Otro estaba En la piscina Entonces Por responsabilidad Por una cuestión Que salió De nosotros mismos Oye Como aquí hay una parte Y además Esto se extiende Hasta el fin de semana Va a haber gente Que se quede el viernes El sábado El domingo Vamos a pagarlo Vamos a pagarlo todo Vamos a pagar El alquiler De nuestro bolsillo Y tal Más allá de eso Pues Tres, cuatro Comidas Cenas De gente Únicamente De la federación Una de ellas Institucional Con la federación Andaluza Y poco más Es que no hay nada más Ni nadie va a poder Demostrar algo Porque es mentira Entonces Es verdad que cuando Te tienes que defender De una falsedad Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Este hombre Asesorado por quien sea Está diciendo Esta serie de cuestiones Pues nada Él estaba allí Luis Sí, sí, sí Él estuvo ¿Y cómo se puede inventar eso? Bueno ¿Y cómo se puede tachar El nombre de dos personas Que han viajado contigo A Nueva York Para que desaparezcan Pero perdón Es que Acudir a la fiscalía Y aportar este falso testimonio Es un delito Bueno Está denunciado ¿Él se arriesga A cometer este delito? Está denunciado Y está imputado Si él Eso es algo Que habrá que preguntarle A él Pero si Está imputado Sí, él está imputado Pero bueno Pero si a él Tiene en su medida Ha evaluado su riesgo Y le compensa El riesgo Sobre el fin Pues bueno Él sabrá Lo que hace Pero yo te puedo asegurar Que no hay ni un solo Céntimo de euro Mientras que yo he sido presente Que haya estado mal destinado Ni uno Con toda la firmeza Te lo digo Juanma ¿Usted puede acreditar Todos los gastos De esas jornadas De trabajo En Salobreña? Si es que Gastos hubo Los que te acabo de decir No hay más Es que todo lo demás Pues por ejemplo Si ¿Qué papel juega Nene? ¿Quién es Nene? ¿Y qué papel juega Nene? Es el que presuntamente Facilitó Esta Nene ya ha hecho las declaraciones Está en manos de su abogado Llegó Y se marchó solo Estuvo allí dos horas Comiendo con nosotros Una paella Que además fue ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? Pues como muchos otros amigos Porque amigos de la zona Porque somos de allí Algunos de la gente Y estuvimos Un rato agradable Tomando algo Y punto y final De dos de la tarde O tres de la tarde A cinco de la tarde A seis de la tarde No más No más Es que sí Y además Yo nunca he hablado De cuestiones más allá De lo laboral Yo soy presidente De la Real Federación Española De Fútbol Y estoy para rendir cuentas Por mi trabajo Por lo que hago Que hemos conseguido pasar De ingresos de 140 millones A más de 400 Sí, sí Pero esto forma parte De su trabajo Es una acusación Que incluye No, esto es Tratar de tirar basura Sin tener ninguna prueba Al contrario Y tendrá Su respuesta A la justicia ¿Usted cree Está seguro De que no hay ninguna prueba? Bueno, pues claro Es que cuando se miente No hay pruebas Y además Te digo Te digo más cosas La Fiscalía Corrupción De corrupción Cerca a Rubiales La Fiscalía De corrupción Anticorrupción Nos pidió Una documentación En el mes de mayo En el mes de mayo La ha tenido De cuatro a cinco meses A mí no me han hecho Ir a declarar No me han acusado No han formulado Querella contra mí Los adversarios Que metieron Esa Esa denuncia En la Fiscalía Anticorrupción Son los mismos Que viendo Que nosotros Contestamos En las primeras Veinticuatro horas En horas Contestamos Pusimos a disposición Explicamos Viendo que eso se moría Han ido A otros juzgados Más a onda Para que siga Es el modus operandi Es bombazo mediático Ese bombazo mediático Genera titulares Esos titulares Generan querellas Y esas querellas Luego generan Documentación En los juzgados Que se vuelven a filtrar Y luego todo esto Aderezado Pues con Con cuestiones De Ya Pues particulares Del teléfono De cada Mencionaba usted El viaje a Nueva York Del 31 de octubre De 2018 Viaje a Estados Unidos Usted a qué va A Nueva York Esos días Voy a varias reuniones Una de ellas Por el tema De la Supercopa Cuestiones de digitalización También a preparar Una reunión Una exposición Que tenía En En la ONU Que al final No se No se dio Pues porque Tuve un compromiso Ineludible Aquí en España El mismo día Que tenía que estar ¿No se informó De la agenda Del presidente Esos días De las diferentes Reuniones Que tenía Mira Fíjate Nosotros Si el presidente De la federación Viaja a Estados Unidos En viaje oficial Se supone Que tiene que haber Es que yo creo Que confundir una cosa A ver Parece Y yo creo que Esto ha generado Un problema A nivel público Y es que La mayoría de la gente Piensa que la Federación Española De Fútbol Es un ente público Que vive de Subvenciones públicas Y tal Nosotros no recibimos Ni un euro De subvenciones públicas Únicamente se reciben Un millón seiscientos mil euros Este año Que van para campos Que son federativos Y algunos municipales Por cierto La liga recibe Dieciséis millones Por el mismo concepto Con el gasto En otros conceptos Entonces es que Nosotros somos Una empresa privada Que hemos pasado De ciento cuarenta millones A cuatrocientos Que hemos pasado De dar diez millones De euros A los clubes modestos Y al fútbol modesto A ciento diez Que creo que hemos hecho Una gestión honrada Y exitosa Y aquí pues parece Que nosotros Tenemos que tener Una agenda libre Nosotros cuando llegue El momento Justificaremos Todo lo que tenemos Que justificar La agenda está Pero es interna Y hombre Pues déjame que te diga Juanma Que cuando yo viajo A algún sitio Tengo mi agenda Pues claro que la tengo Pero no somos Ni un ministerio Ni somos un ente público ¿Pero si va a la ONU? Sí, pero no A la ONU Digo yo que va a entrar En la ONU habrá un registro No, en la ONU estuve antes Y después estuve Y después estuve Con quien me preparaba La reunión en la ONU ¿Sabes? Y todas estas cuestiones Son cuestiones que además Están sus júdices Y se van a saber Entonces yo te pediría en esto Que bueno Que como lo que tengo Es gente Vertiendo falsedades Que dejemos trabajar A la justicia Que la presunción De inocencia Existe en este país Y que puedo demostrarlo No te quepa la menor duda Que voy a demostrar todo No vas a encontrar Una ilegalidad Mira, al contrario Una buena gestión Hemos pasado Hemos sido la entidad Del mundo del deporte En el mundo Que porcentualmente Más ha crecido No hay ninguna entidad Ninguna federación Ninguna liga Nadie en el mundo Que ha crecido como nosotros Nadie se lo está poniendo en duda O sea, no he visto a nadie Criticar ese aspecto De la federación Es cierto que nadie Lo está poniendo en duda Quiero decir Crecer no justifica Otros comportamientos No, no Pero esos comportamientos No han existido Eso es otra cosa Vale, entonces En primer lugar Nadie lo está poniendo en duda Pero nadie lo está poniendo en valor Y si hay alguien Muy interesado En tener otro perfil De presidente Que no luche tanto Por el fútbol modesto Que permita otras cosas Que mire a otro lado En cuestiones como la de CVC Etcétera Y esto es Esta es la realidad Yo llevo 70 querellas Y similares Sufridas Desde Javier Tebas Y sus atláteres Y no me han condenado Ninguna En todas he salido asuelto Faltan 20 O 20 y tantas O 18 Por juzgar Y esto es La pescadilla Que se muerde la cola Y es siempre El mismo modus operandi Y hay que tener Valor Tenacidad También Ser impermeable A la crítica Porque no es fácil No es fácil Pero yo Cuando llegué aquí Sabía Sinceramente No pensaba Que iba a ser tan atrón No pensaba Que alguien de mi familia Me iba a ser desleal No pensaba Muchas cosas Que creo que son inimaginables Para mí Para cualquiera de vosotros O cualquiera que nos esté escuchando Pero lo que está claro Es que nuestra gestión Es de 10 Así lo dice Por ejemplo Transparencia Internacional Que hemos pasado De 2,7 a 10 Y bueno Y gracias a nuestra gestión Han sobrevivido Muchísimos clubes humildes ¿Mandó espiar usted A David Aganzo? Presidente de la AFE No Totalmente falso No tengo ni idea Pero ni idea Lo he dicho Desconozco Jamás he ordenado Nada por el estilo ¿Le pagó la federación A la agencia de detectives Scriptex Europa Para que espiara a Aganzo? No ¿Por qué le pagó la federación A esta agencia? Porque Según parece En la fecha Que ha salido en prensa Que se sufrieron Estas vigilancias Y tal Pues unas 4, 5, 6 semanas antes Esta agencia Que además tiene peritaje Peritó Que una intervención De Javier Tebas En un programa de radio Era la auténtica Y no estaba manipulada Porque la aportamos Esa grabación El señor Tebas Su defensa Lo que dijo Es que esta grabación Estaba manipulada Y entonces Buscamos un perito Y esta es una persona Pues que la propia policía Nos la recomendó En su momento Para trabajar Y fue a peritar Y a decir en el juzgado Que era totalmente real La grabación ¿Y no es mucha casualidad Que esta empresa Luego fuera la que Siguiera a Aganzo? Es que yo no puedo hablar de eso Es que la persona Que tenga que hablar de eso Hablará de eso Pero le puedo asegurar Que no ha salido un euro De la federación Que es lo que me ha dicho Y que yo desconozco Cualquier cuestión al respecto ¿Cómo que un euro? Si sí ha salido Si le pagaron por el peritaje No, no, no Usted me ha preguntado O tú me has preguntado Juanma Para el tema del espionaje No La federación le pagó A Cryptex Europa Claro Y de repente Esta agencia No, de repente no A los pocos días Del pago A los pocos días del pago Se produce el espionaje A la vizalda Como yo no sé de esto Es que no te puedo hablar más Es que no puedo hablar De algo que desconozco Perdón, perdón Es que también me dijo En el año 2018 Que no tenía claro Si la empresa de Piqué Estaba detrás de la No, no Pero eso te lo contesté El otro día No, no, no Te contesté el otro día Vamos a escuchar el audio Porque Lo que contesté en ese momento Sí, lo que contestó en 2018 Venga La federación no ha pagado Ninguna comisión A nadie Por esto hemos negociado Directamente con la federación Y con la administración Saudí La federación no Pero los saudís ¿Han pagado algo a Cosmos? Mire, yo trabajo para la federación Yo no soy quien para hablar de lo demás Ni conozco ese extremo Ni conozco ese extremo Lo conocía ese extremo Puedes poner el último corte De la última entrevista Que ya te contesté Te voy a decir lo mismo Que había una cláusula de confidencialidad Efectivamente Yo no puedo hablar Por una empresa Que además hay una cláusula de confidencialidad La Supercopa es muy clara La Supercopa se cernió La duda sobre mí Se arrojó basura Se puso en un mismo titular Presidente de la federación Con comisiones ¿Vale? Y ya se ha demostrado Que el presidente de la comisión No ha cobrado ninguna comisión Entonces ya han pasado Al compadreo Y del compadreo A corrupción entre particulares Mira A nosotros nos llega una oferta Que además Es irrechazable Y es la mejor que hemos tenido Que ha ayudado a salvar Al fútbol más modesto 40 millones Durante 10 años 400 millones de euros Y nos la trae La empresa Cosmos ¿Qué hago? Oye no Que como es Cosmos Que no Que perdemos los 40 millones Pues yo la cojo Porque es lo mejor para el fútbol Lo explicamos Todo esto se habló En una asamblea Que por cierto Se dan en streaming Y yo lo que no puedo Es porque sea Una empresa participada O cuyo dueño Máximo accionista Es Piqué Decir que no ¿Me puede desvelar En este programa Cuál va a ser el reparto De los cachés De la Supercopa 2023? Bueno Si están aportados Y los filtró También a prensa Y demás No me los conozco de memoria Pero por ejemplo Este año va en Real Madrid Barça Betis y Valencia Mira Lo de los premios Está repartido por premios Y luego hay una cuestión Pues exactamente Igual que ocurre Mira Pues por ejemplo En la Liga Hay diferencias Del primero al segundo A lo mejor de 40 millones O del primero Y el segundo al tercero 40 millones O de 50 Pero no me ponga siempre De ejemplo la Liga O la Champions Venga Te voy a poner la Champions Soy vicepresidente de UEFA No cobra lo mismo Un equipo que participa Por primera vez Que uno que lleva Diez veces seguidas Participando Y además pasando A las primeras fases Entonces Aquí hay una cuestión Meramente deportiva Y hay una cuestión comercial Y hay una cuestión comercial Entonces Que depende Del precio que fijan Los propios Pagadores de la competición Y obviamente Lo que puedo decir Lo que sí que puedo decir Es que Por ejemplo Mira Uno de los equipos Que recibía Un millón Millón y medio Dos millones No recuerdo O millón setecientos Estuvo dos años antes O un año antes jugando Y le ofrecieron por ir Solo 300.000 euros Están muy por encima De su caché casi todo Es decir Los que se ajustan más A su caché Son precisamente El Madrid y el Barça Que son los que Si van Solo A jugar un partido Contra un equipo De allí Les pagan 4, 5, 6 millones De euros Entonces Nosotros lo que hemos Hecho es Adaptarlo Con un estudio Y además La mayoría de equipos Que han venido Que cobran menos Que otros Pues encantados ¿Quiénes cobran más? El Madrid y el Barça Igual que ocurre en la Champions ¿Quiénes vienen después? El Atlético de Madrid ¿Quiénes vienen después? El Valencia Tal No puede cobrar lo mismo Si se clasificara Mira voy a decir Mi club Para que nadie El Levante El Levante Si se hubiera clasificado Para jugar la Supercopa Obviamente Su caché A nivel internacional No es el mismo Que el de otros equipos Pero aún así El caché Que le paga La federación Por esto Por medio de este acuerdo Es muchísimo mayor Al que hubiera conseguido Yendo Solo Es un acuerdo magnífico ¿Y por qué no es público eso Luis? Porque por ejemplo En la Champions y la Liga Sabemos Las diferencias que hay Pero por ejemplo En la Supercopa de Arabia No sabíamos Que si no va Madrid y Barça Se cobra menos Ahora Estamos haciendo lucraciones De cuánto va a cobrar el Betis Que creo que cobra 750.000 euros Lo mínimo Porque no ha ganado Ni ha estado en Europa Ni ha ganado títulos Ni nada de eso Que se haga público No ha ganado títulos internacionales Y que la gente lo sepa Voy a decir algo Que creo que es esencial A estas alturas decirlo Y que creo que hay mucha más gente Que opina como yo Es que para mí Tiene el mismo valor La confidencialidad Y la palabra dada Que hacer pública De determinadas cuestiones Y cuando hay Sentados en la mesa Dos partes Y además Clubes con los que se habla Cuestiones de sensibilidad económica Se deben de tratar así No es lo mismo Que una competición abierta En Europa Donde participan los clubes Con unos tenders De televisión Con determinadas cuestiones Que recibir un dinero Que se adjudica En función de unos baremos Entonces La confidencialidad Para mí Tiene que ser tan respetada Como la publicidad Pero bueno Ya ha salido O sea que tampoco ¿Dónde vive usted? Bueno Está publicado también En Madrid Sí Lo publicó también El confidencial Donde vivo ¿Dónde vota? Bueno en Madrid Vota en Madrid Está censado en Madrid Sí ¿Usted ha cobrado ayuda A la vivienda Estando censado en Madrid? Esa es otra cuestión Que ya la he explicado también Pero no me importa Repetirlo Porque habrá gente Que no conozca todavía Este tema Pues se creó Explicamos perdón Que los miembros O el presidente de la federación Si no tiene Residencia fija en Madrid O no está censado en Madrid Cobra 3.100 euros De ayuda a la vivienda Es que eso Es una de las falsedades Que se han repetido Y eso Te pido por favor Juanma Que yo ya te lo aclaro Y a partir de ahora No lo repitamos más No contribuyamos a mentir a la gente Vale Es que es falso Es que El presidente de la federación Esté o no esté Empadronado en Madrid Ha recibido desde el principio Desde hace algo Que se instauró Hace muchísimos años Hace décadas Una ayuda a la vivienda ¿Por qué? Esté o no esté Pues porque hay una retribución Hay retribuciones variables Hay retribuciones fijas Hay retribuciones por objetivos Hay mil cosas Y una retribución Además en directivo Es muy normal Independientemente del salario que tengan Que tengan también Una retribución para pisos Y tú ya Te compras No te compras Alquila Te puede gustar más o menos Mira Cuando El comité de retribuciones Y el departamento económico Que fijan La propuesta que va a la asamblea Hacen la primera propuesta Que sale por una amplísima mayoría O por unanimidad No recuerdo En la asamblea Dada por streaming En directo Mi salario Tenía una cantidad Mucho más pequeña En fijo Y un porcentaje En variable En función Del crecimiento económico De la federación En aquel momento La mayoría De los asambleistas Me decían Que era Un acierto Porque de esa manera Pues Cuanto más Generara La federación Más iba A cobrar el presidente Que era una manera De decir Oye No que se lo gane Algo así Me decía Mucha gente Resulta Que pasamos De esos 140 A los 400 actuales O a 350 El año pasado O a lo que sea ¿Vale? Claro Se genera Una contestación popular También Imbuido En la mentira De que somos Un ente público Y que Con nuestro dinero Se está Forrando Y que tal No, mira Yo tengo el salario Más bajo El salario Más bajo De los presidentes Oceos De federaciones Similares a la española O de clubes Podéis Investigar en España Clubes Tenemos 400 millones De ingresos Creo que lo miramos Y no es así No, no Sí, sí Es así El presidente De la federación francesa No, he dicho Ejecutivos El presidente De la federación francesa Cumple una función Institucional No ¿Y cuánto cojan El primer ejecutivo De la federación francesa Gana más No maravemos Pues mira Yo no voy a decir El salario aquí De un compañero O sea Usted sabe Que es el que menos Gana de todos No, yo digo Que en proporción Y te digo una cosa Es que la federación francesa No está al nivel De la española Está muy por debajo Éramos la novena La federación francesa Tiene 200 y pico millones De ingresos Y nosotros casi doblamos Casi duplicamos Cuando llegamos Estábamos a 100 millones De las francesas Pero ahora le hemos pasado Y estamos 150 por encima Vamos a lo del piso Entonces Bueno, pero vamos a lo del piso Pero ha quedado claro esto Porque es importante Es que no Es que no ha quedado Yo no sé Lo que ganan El resto de presidentes De las federaciones Bueno, pero Pero fíjate Hacer la prueba Con clubes españoles también Mirar los 5 o 6 clubes Que hay 2 Que tienen más presupuesto Que la Que la española Uno igual Y los dos siguientes Muy por debajo ¿Me queréis decir Lo que gana un CEO O un presidente ejecutivo De estos clubes? Es que Cuando además La generación De sus presupuestos Está mucho más condicionada Por la televisión Que es un Digamos Un ingreso más o menos fijo Negociado Por la liga Por las chambres Por lo que sea Hombre, es que Vamos de verdad A tratar las cosas con justicia Y el presidente De la Real Federación Española De Fútbol Entidad privada Es Seguramente El directivo Peor pagado En comparación Que hay Con estos términos Que son Comparar Pera con Pera Y Manzana con Monza Bueno, entonces La federación a usted Le tenía que dar 3100 euros al mes Sí o sí Independientemente Yo no propongo Mi salario Ni lo voto Y entonces Si esto está tan claro Según los papeles ¿Por qué lo están investigando? Bueno, pues porque hay una denuncia Le voy a poner un ejemplo No, no, no Lo están denunciando Porque en el acta De la asamblea 2018 Pone que la vivienda Que el presidente que esté Si no tiene su domicilio en Madrid No puede No puede Percibir ese dinero Eso es lo que pone En el acta de la asamblea 2018 No, no, no Lo hemos explicado muchas veces De verdad Pero no lo pone No, no, no No, mira Se explicó en la última asamblea Si quieres Para evitar Porque yo ahora mismo No tengo una memoria Tampoco de elefante Para evitar Me comprometo a mandaros El audio de lo que se dijo Y el audio de lo que se ha dicho En la última Dando explicaciones Porque además Es una cuestión Que no me corresponde a mí Dar las explicaciones Yo recibo la retribución Pero quien genera La propuesta Es el comité de retribuciones Y el departamento financiero Y quien la vota Son los asambleístas Entonces No debo ser yo Quien dé la explicación La dio el tesorero Por cierto Catedrático De economía aplicada Lo explicó bastante bien Y bueno Yo creo que quedó claro Que quedó claro Que además Lo dimos en directo Entonces No tengo ningún problema En mandaros ese corte ¿Ha vuelto a hablar con Piqué? Una o dos veces Sí que he hablado Un par de veces ¿Y le ha pedido Algún favor más? No No Pero bueno Mira Yo creo que No perdón Es que a mí me dijo Que él no pedía favores Y luego se supo Que le había pedido Varios favores Bueno Pero mira Yo creo que Dentro del contexto De lo que se puede llegar A hablar Y Pues por ejemplo Periodistas Que llegan Y te dicen Oye Búscame cinco entradas Para no seguir Y tú dices ¿No comparemos cinco entradas? No, no Con Cuatro millones de euros Durante los próximos diez años De manera anual No No mezclemos las cosas Juanma No, claro No mezclemos las cosas Perdón A ver Es importante una cosa Los cuatro millones de euros ¿Los paga la Federación Española O los paga la Biasa Vale, bien Punto uno Nosotros no le hemos pagado Ni un euro a Piqué Que quede claro Punto dos El presidente De la Federación Española de Fútbol No se ha llevado Ninguna comisión de esto Porque eso es limpiar mi nombre Porque he tenido que aguantar Cómo se manipulaba Punto tres Y muy importante Porque esto está investigado No se lo ha llevado Porque le han cambiado La forma de cobrar No, no, no Porque en un primer lugar No, no Una cosa es un porcentaje variable Por el total De lo que tú retribuyas Con lo cual ya se lo estaba llevando No, no ¿Cómo que no? No, no ¿Cómo que no? No ¿De esos cuarenta millones de euros No le correspondía? Déjame porque Si no se me va un poco la idea Perdón, respondame esta pregunta De los cuarenta millones de euros De Arabia Saudí ¿Cuánto le cae al presidente? Te voy a contestar Mira, fíjate Seguramente unos miles de euros Los mismos miles de euros O menos De los que se pierde Cuando a una final de Copa No llega el Madrid o el Barça Porque al final Te pagan mucho menos Entonces, sugerir Sugerir Que una final se elige por eso Es descomunal Y de hecho Pues como vi también Que había cierta contestación Dije Oye, no tengo ningún problema Y la única propuesta Que yo he hecho Al comité de retribuciones Por favor Consolidadme el salario Y que no sea En ningún caso El mismo nivel Sino que sea inferior A lo que hubiera cobrado este año Pero eso Pero eso fue después Perdón, perdón Esa decisión La toma usted Después del escándalo De los audios Pero qué escándalo De los audios Pero si es que El escándalo de los audios No está el escándalo No está el escándalo Es que no hay nada ilegal Es que lo que hay es Una empresa Que nos trae Una propuesta Que es la mejor ¿Sabes dónde está el escándalo? En que hay un titular Donde dice Que cogimos la Supercopa En Arabia Saudí En lugar de la Supercopa En Qatar Aunque la Supercopa En Arabia Saudí Nos pagaba menos Y que lo hicimos Con la intención De que Gerard Piqué Cobrara comisiones Entonces Esa mentira ¿Por qué es falso? Porque Qatar No hizo una propuesta Que duró 10 días Porque tenía que Ratificarla Y dar cumplimiento Y en el momento En el que decae No se perfecciona La propuesta Pues claro Eso Tú lo llevas Con un recorte Con una querella Inmediatamente Cualquier juez Lo admite Cuando lleguemos Al juzgado Y digamos No, mire usted Esto era así Como hemos hecho La Fiscalía Anticorrupción Que no me ha llamado A decir En cuatro meses O cinco meses La Fiscalía Anticorrupción No me ha pedido Que vaya a declarar ¿De verdad? ¿Cree? Que si esto fuera verdad Que con una oferta Mejor en Qatar Nosotros vamos A Arabia Saudí Para que cobre la comisión Alguien Es que me parece Indecente lo que han hecho Por eso hay que explicarlo Ahora vamos a seguir hablando ¿Se ha enfriado Su relación con Pedro Sánchez? A raíz de todo esto No, a ver Yo estuve con Con las campeonas Del mundo sub-20 Nos saludó Con mucha educación Con mucho respeto ¿Nota Nota que las personas Que hablan con usted Por teléfono Ahora Tienen cierto respeto A la conversación telefónica? ¿A poder ser grabados? Generalmente Lo que suelen decir Porque me conocen Es Bueno y aprovecho Para saludar Si me están escuchando O algo así Que es algo Como diciendo No tengo ningún problema Y confío en ti Y si alguien desconfía Lo puedo llegar a entender Porque lo que se ha contado Es una mentira Es que yo hago cosas Que no hago Entonces Pues lo que se ha creado Es un perfil disparatado Diciendo que pago viajes O que gasto dinero De la federación En fiestas O que hago tal Y no hay nada de eso Es totalmente falso Es totalmente falso Juanma Y los que van A pagar Ante los jugados Por eso Son los que han hecho Estas aseveraciones falsas 12 y 51 Ahora seguimos hablando Con el presidente De la federación Mensaje importante De Gemma Santos Mensaje súper importante Juanma Como cada noche En el partidazo Vamos a invitar A todos nuestros oyentes A que se pasen a verte A la aseguradora digital Número uno En España Así van a ahorrar Tiempo y dinero Como nosotros hacemos En nuestros seguros Y te pongo un ejemplo Ahora mismo tienes en verte Tu seguro de coche Desde solo 180 euros Como lo oyes Desde solo 180 euros Al año Y encima te hacen Un regalo en verte Porque te han preparado Un año de mantenimiento Y revisiones ilimitadas En tu coche Y además con verte También te recuerdo Que es todo facilísimo Ahora mismo Desde donde nos escuchas Puedes hacer tus gestiones Desde el móvil Todo lo puedes hacer Desde el móvil No tienes que llamar Ni desplazarte a ningún sitio Así que lo dicho Haz como nosotros Y entra ya en verti.es Y pásate a la aseguradora digital Número uno en España ¿Y tú qué piensas? Escribe a Juanma Castaño En Twitter En arroba partidazo cope O en facebook.com Barra el partidazo de cope No se trata de batir récords Sino de llegar más lejos Porque puedes HSN con más de 12 años De experiencia en nutrición deportiva Pone a tu disposición Fórmulas innovadoras Para mejorar tu rendimiento Y recuperación La mejor calidad Al mejor precio Y envíos súper rápidos Visita hsnstore.com Nutrición deportiva Para una vida sana Picasso dijo Que las musas Te pillen trabajando Balduero una cepa Una sola botella Por cepa Las musas Vinieron a Balduero Y nos pillaron trabajando Está en Baldueroencasa.com O en el 600-600-040 Bébete el arte De Balduero ¿Desvelado por culpa Del dolor? Cuando algún tipo De dolor Te impida dormir Cuenta con Antidol Night De Zinfa Antidol Night Es el único medicamento Con doble acción Analgésica y sedante Que combate el dolor Y te ayuda A dormir profunda Y relajadamente Elige estar bien Elige Zinfa Combate el dolor Leve o moderado E insomnio ocasional A partir de 12 años Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Este otoño Más que nunca La montaña te llama ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas Las botas súper cómodas Y ligeras Con forro interior Goretex Impermeable y transpirable Suelas técnicas Vibram Y sistema de cierre boa Y si llevas mochilas Calcetines O bastones chiruca Bueno, bueno ¡Chiruca! La aventura te llama Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 Hemos escogido a gente Que ha nacido el 11 del 11 A las 11 y 11 Como Nacho Hola Nacho Hola Venga, dale Presenta Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 No, Nacho Eso ya lo he dicho yo Tú di lo siguiente La de hola No, eso ya lo he dicho Ah, ya está a la venta El sorteo 11 del 11 de la 11 Con 11 millones de euros Y 11 premios de un millón Este 11 del 11 También puede ser tu día Eso sí, Nacho Si es que cuando te pones A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Escuchas el partidazo de COPE Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela Ocasión Plus Empezamos el nuevo curso Con más fuerza que nunca Solo este mes Te ofrecemos el mejor precio Garantizado O te devolvemos la diferencia Compra con total tranquilidad 15 días o 1000 kilómetros Para probarlo 5000 coches Y 50 centros en España Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca Localiza tu centro más cercano En OcasiónPlus.com Abierto sábado y domingo ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com Todas las marcas y medidas Para tu coche Moto, furgo, camión ¿Y los precios? Siempre los más baratos El mayor stock Super disponibilidad Y más de 1000 talleres Colaboradores de montaje En toda España Muchoneumático.com Tu tienda online de neumáticos Semana de los ofertones En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siete días únicos Con ofertones como este Filetes de pechuga de pollo A solo 6,95 euros el kilo Y un 15% de regalo En todas tus compras De frutería, carnicería Y pescadería Superiores a 20 euros En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Hasta el 19 de octubre En tienda web o app Consulta condiciones Estas gafas me han salido Por solo 29 euros ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas Las gafas completas De Sol Optical Por 29 euros Infórmate en soloptical.com Estos son algunos De los sonidos Más auténticos De nuestro país El rumor de la siesta Después del almuerzo El repicar De las campanas De la puerta del sol Ese alboroto Inconfundible De nuestra afición Y el más auténtico De todos El afilador Solo para los amantes De lo auténtico Crema de orujo El afilador El afilador El afilador El sabor Del auténtico Orujo Juanma Castaño El partidazo De COPE El número uno Del deporte 12 y 56 Hora menos en Canarias Esto es el partidazo Cadena COPE Edición especial Del partidazo Con la entrevista En directo Al presidente De la federación A Luis Rubiales Que ahora nos decía Joder Preguntarme algo Por el mundial Algo por el mundial Claro Es que Ahora viene Ahora viene El mundial ¿Alguna duda De lo que Habéis escuchado Hasta ahora Elías Mónica Joseba Fauto Yo me dudas Tiene que ver Con el tema Y le agradezco La sinceridad Con lo de las acciones Comerciales En la supercopa Si no hay un conflicto De intereses Por lo menos En lo estético Al final En que haya Unos equipos Que interesen Más que estén Pues porque Económicamente Entiendo que Si hay una acción Comercial Resulta más rentable Que estén A otros A nosotros No nos interesa Que estén Uno u otro Porque Lo esencial Es que La Real Federación Española De Fútbol Participando Uno u otro Tiene un remanente Para lo que utiliza La federación Los ingresos Que digamos Son Que llegan A los clubes Participantes Son unos Y el hecho De que vaya El Madrid El Barça O no vayan Realmente No afecta A los ingresos Que nosotros Utilizamos Para el fútbol Modesto Y bueno Pues me alegro Que al final El problema De la Supercopa Sea una cuestión Estética O de otro tipo Porque ya hemos avanzado Algo Yo siempre he defendido Y lo hemos explicado Esto Que más o menos La mitad De los ingresos Cuando van El Madrid Y el Barça Van a A los clubes Participantes Cuando Si no fueran El Madrid Y el Barça Que creo que Las últimas 12 o 14 Supercopas Si el formato Hubiera sido Este Hubieran ido A todas No es una cuestión Igual que Siempre O casi siempre Han terminado Entre los cuatro Primeros Es decir Hay una serie De cuestiones Que tampoco Se puede decir Es que al final Tenemos Una liga Una copa del rey Pues que Muchos equipos La han ganado O muy pocos equipos Perdón La han ganado Muchas veces Pero bueno Si es una cuestión De imagen O demás Pues oye Pues estamos abiertos A que alguien Haga otro planteamiento Y lo podemos estudiar Pero en cualquier caso Yo creo que Que ha salvado El fútbol Modesto Porque 20 millones O 21 millones De euros Para los clubes De tercera De segunda De primera Federación Pues del fútbol Femenino Etcétera Nos ha ayudado Mucho Mucho ¿Ha contratado usted Un asesor de comunicación? No Bueno Yo no Pero hay Hay un departamento De comunicación Que busca lo mejor Para la federación Tenemos gente Trabajando a nivel interno Y también asesores externos Como todo el mundo hace Seguramente invertimos En esto mucho menos Que el resto De entidades ¿Pero esto para qué? ¿Para que a usted Se le dé mejor El tema de entrevistas? Para que su imagen Sea más positiva ¿No? ¿En serio? No Y porque tenemos también A ver Yo no vivo en una burbuja Juanma A mí me han hecho Mucho daño a mi imagen Es decir Yo no Yo voy a comprar A la calle Es decir Yo piso la calle Y hablo con la gente Yo sé que esto Me ha dañado mucho Mi imagen ¿Le insultan por la calle? No Nunca me ha ocurrido No sé si ocurrirá Pues si ocurre Sería lamentable Porque repito Yo no he hecho nada malo Es que no No he cometido Ninguna irregularidad Algo malo habrá hecho Es que yo Ser tan categórico Con eso Yo no he hecho nada malo Todos hacemos algo Usted lo ha hecho Algo malo habrá hecho Voy a poner un ejemplo Con algo Con algo que sucede hoy Hoy Se publica Una tribuna mía Sí Inmediatamente hay una reacción No voy a entrar en las cuestiones Que se deben de vislumbrar En otras sedes Pero hay una respuesta Del presidente de la liga En la que Digamos Pues se ríe de mi acento Habla de la federación De los valores Mira yo No me voy a reír nunca Del acento de una persona de Huesca Ni de Galicia Ni de Cataluña Pero De verdad Ese tono Que genera agresividad Que genera violencia Es un problema Y aquí Los que dicen que hay una guerra No Aquí no hay una guerra Aquí hay Alguien que dispara siempre Desde el mismo sitio Y otros que nos defendemos Esa es la realidad Y desde que he llegado No he parado de sufrir Querellas Demandas De todo tipo De todo tipo Entonces pues ¿Qué es lo que hay? Pues que Que tener la firmeza La valentía La gente alrededor Que te ayude Y si alguien se auto elimina O te traiciona Pues está fuera Tebas le ha llamado hoy Rubi Alejo Por las grabaciones No voy a hacer ningún comentario Pero eso es una postura Muy victimista Luis Muy Muy victimista Hay una guerra Hay una guerra abierta Con tiros desde los dos lados A uno y a otro Que hace Que da una imagen lamentable De la gestión deportiva Yo no he insultado nunca Yo no he insultado nunca Yo no he dicho que hayas insultado Digo que hay una guerra No, pero es que bueno Yo no he insultado nunca a este señor Y las cuestiones Que cuando pasan una línea Pues no tengo que venir aquí A contestar Ni entrar en ese nivel De falta de educación De agresividad Yo soy una persona vehemente Si ya me conocéis Soy una persona Que cuando hay que ir Va al frente Si Soy como cuando jugaba Es decir Lo esencial Soy una persona Que no me escondo Que estoy Pero yo no concibo Que alguien hable En pose profesoral Desde la atalaya Entendiendo que Un andaluz Porque habla sin las S Es peor Que otro que habla con las S Se me entiende Yo creo que soy una persona Otra cosa es Que sea una broma Ningún problema Que haya humoristas Que porque somos personas públicas Lo tenemos que aceptar Pero lo otro Creo que es un problema Que ya Se ha normalizado Y la verdad es que Esa agresividad No es buena Si pero trasladas una película De buenos y malos Que yo creo que no es así Porque yo creo que De los dos lados Hay una beligerancia Que es indigna Del fútbol español Sinceramente Bueno Tú lo entiendes así Yo lo que entiendo Es que hay Una postura Valiente Que ha frenado Pues que querían La supercopa Que querían la copa Que querían Es decir Que querían dejar A la federación Hecha un solar Y te digo una cosa Si no es por la federación La cantera Española hoy en día Estaría en serio Riego de extensión Hemos salvado La cantera española Eso es así Pregunta a cualquier Presidente de tercera división De segunda división El fútbol femenino Que ha pasado Un millón a 25 Es que en mi época Venían Cuando yo debuté En tercera división En 14 años En el motril Venían 4.000 personas A vernos jugar Y hoy en día Con 25 partidos televisados Y con también Por qué no decirlo La estructura De la sociedad Cambiaba Porque antes Tenías lo que tenías Pero ahora coges Un vuelo barato Y te vas a Londres Y estás allí Dos días En un hostel Y te vuelves Y te gastas 200 euros Y eso No ocurría en nuestra época No existía esa posibilidad Pero te quiero decir Es que si nosotros No estuviéramos Pidiendo rendición de cuentas Que los clubes Estén al día con Hacienda Que estén al día Con la seguridad social Que gestiones cada vez mejor Y toma Cuando cumples Aquí tienes Es que No existiría ¿Cuál es la postura De Rubiales Respecto a la Superliga? Totalmente en contra Creo que hace Un grave daño Al fútbol El fútbol es piramidal En esto ¿Estás de acuerdo Con Rubiales Con Tebas? Bueno Pero es que yo Nunca he dicho lo contrario Lo que no he dicho Es que fulanito Está en la barra de van Y que el otro Es deficiente Ni que no sé No sé Lo que habrán dicho Retiro lo deficiente Porque seguro no ha dicho eso Pero lo de la barra de van Es que se puede decir Las cosas De otra manera Con vehemencia Con firmeza Sí Creo que haría un daño Vestiar al fútbol A las ligas Y a las federaciones Y voy a decir ¿Y con Florentino Mantiene buena relación A pesar de opinar esto? Es que yo con Florentino Tengo puntos en común Y puntos en contra ¿Habla con Florentino? Hace ya tiempo Que no hablo La verdad Con él Pero cuando me he encontrado Con él O cuando ha venido A la Supercopa O cuando En la final de la Champions Creo que no sé Si fue la última vez Probablemente que estuve allí Y que me volví con el Real Madrid Como lo hice con el Barcelona Cuando ganó el Barcelona Hace muchos años En la Supercopa de Europa Estuvo con Florentino ¿Es incómodo para usted Estar entre Ceferín Entre Ceferín y Florentino? ¿Es incómodo? Para mí no es cómodo Porque mira Alessandra Ceferín Es una persona De muchos principios Muy firme Muy enlava En la concepción De lo que es la justicia Hoy he hablado con él Prácticamente hablo Y él sabe que tiene Un firme defensor Del fútbol piramidal Porque lo esencial Del fútbol piramidal Es que Un niño que empieza A jugar al fútbol O una niña Que empieza a jugar al fútbol Con 10 años Con 11 Con 5 Subiendo escalones Puede llegar a la cima Si cambiamos este sistema Que está defendido Por los gobiernos en Europa Por la propia Unión Europea La Comisión Oye Es que Vamos a crear Algo diferente Que puede ser atractivo Pero es que Se carga de verdad El modelo Y además La Champions Es algo parecido A lo que hemos hecho Con la Supercopa Nosotros La Champions De Esto yo creo que Fútbol Porque lo he hablado Alguna vez con él Lo conoce Deriva una cantidad Ingenente de dinero A federaciones pequeñas Y a equipos pequeños Igual que nosotros Estamos nutriendo Al fútbol Más modesto Que ya no va gente A verlo La Superliga Dicen que también lo haría Bueno Pero estaría fuera del sistema No podemos ¿Por qué hay que estar Dentro del sistema? Porque el sistema Ha demostrado que funciona Porque permite Que los jugadores Suban escalones Porque permite Que haya unas normas Iguales para todos Y porque si no Vamos a crear Un club de privilegiados Vamos a matar Las raíces del fútbol local Vamos a matar El sentimiento El Sporting de Gijón Mira la respuesta ¿Por qué? Te digo Por el Sporting de Gijón Y por el Real Oviedo Para que nadie me diga Nada Por eso No podemos crear La Superliga No me busque el corazoncito Mencionando El mejor ejemplo Hoy estás contento Sí, hoy sí Hoy sí Pero el jueves en Granada Si fuera sede del Mundial El Molinón Estaría todavía más contento Más contento Pero no lo va a confirmar Ha dicho que cuanto menos Hable de eso mejor Pero a todos Cuando voy a cada ciudad Lo digo Es decir He hablado y he dicho En todas las ciudades Dice que va a llevar El Mundial allí No, no, no Yo he hablado Con todas las personas Que obviamente Me han preguntado Hay un comité de evaluación Yo no voy a estar Por decisión propia Además Es que no quiero ni estar No me lo han pedido Pero no querría estar Pero lo que está claro Es que aquí hay un proyecto De país Y luego hay que cumplir Porque no es solo Tener un estadio De 45.000 espectadores Es tener Que la policía Tiene que tener Determinados miembros Alrededor del estadio Que si red de metro Que si los autobuses Que si Es que son muchísimas cosas Dígame una cosa ¿Le siguen llamando A los presidentes Para el VAR? Para quejarse del VAR Y de los árbitros? Bueno, pues claro Que te llaman Y se desahogan Hoy es lunes Y se desahogan ¿Hoy ha llamado alguno? ¿Hoy ha llamado alguno? No Hoy no ¿Laporta hoy no ha llamado? No, pero mira Con Laporta Hablé Hablé ayer Porque En todos los años Que él tiene De presidente Nunca había bajado A un vestuario De un árbitro Él sabe que eso No está bien hacerlo Creo que Con Jan Laporta Tengo una buena relación Creo De verdad Que es un buen tipo Y No entro en cuestiones Ni de palancas Ni de no palancas Yo no entro en esto Pero creo que hasta Hasta el mejor Escribano Echa algún borrón De vez en cuando Yo no puedo hablar De lo que se hizo No se hizo Porque hay órganos En la federación Si hay denuncias Si están en el acta Si no Que tendrán que dirimir Y yo no puedo entrar Ni voy a hablar Pero sí que creo Que el fútbol El fútbol es tan puro Que genera Unos sentimientos Tan elevados Que hasta un presidente A veces se puede equivocar ¿Qué le dijo a Laporta? No, bueno Es que yo no hablo De las conversaciones privadas Pero le dijo Es más, me quejo De que alguien decida por mí Que mis conversaciones privadas Sea noticia Porque me parece lamentable eso Vale Pero entonces le pregunto ¿Qué le parece que a Laporta Bajara al vestuario del ámbito? Le parece mal ¿Y se lo hizo saber a Laporta? Me parece mal Pero no es que me parezca mal a mí Es que esto Pues hay un código De comportamiento Hay una tipificación Y bueno Pues a veces los dirigentes Nos podemos equivocar Yo también me he equivocado muchas veces Es que Pues bueno Ahora te digo Mira La situación Más dantesca O más parecida Que yo he vivido Al sentimiento De cualquier dirigente No digo a este caso De Jan De Jan Laporta Fue cuando Nos privó ganar El gol de Mbappé ¿Os acordáis? En la final de la UEFA Nation League Sí, sí Que para mí es que Era un fuera juego clarísimo Pero Hubo dos o tres directivos De la federación Porque a las finales Viajan los miembros De la junta directiva Que se levantaron Se giraron Inmediatamente Mi reacción fue Nos sentamos No vamos a hacer Aquí lo que nosotros No queremos decir Los árbitros Son personas Que aciertan El noventa y tanto por ciento De las veces Ahí están los datos estadísticos Y que se equivocan alguna vez ¿La ruptura con Velasco Carvallo Viene de ese gol de Mbappé? Para nada Velasco Carvallo Ha hecho una labor Se lo digo Luis Porque se dice que Velasco Carvallo Gracias por preguntarme Explicó a la gente de la federación Que ese gol era válido Gracias Gracias por preguntármelo Sí Pero fíjate Yo no sé si explicó A la gente de la federación Que era válido Ahora hay una Ahora se ha cambiado No, no se ha cambiado Se ha cambiado la interpretación de la norma Efectivamente Se ha cambiado la interpretación Que es lo que se decía Que con tocar ya Dejaba ser fuera de juego Y no Es tocar dirigidamente Y una salvada Que es lo que intentó hacer Eric En aquella jugada No anula el fuera de juego Y entonces para mí Estuvo mal arbitrado Pero no tiene nada que ver Y termino Porque esto me interesa No me lo habían preguntado nunca Sé que se ha hablado Carlos hizo El despliegue Y la reforma tecnológica Más bestial En el menor tiempo posible Que se podía hacer Como ingeniero Pero también como árbitro Hizo una labor excepcional Y ahora hay Otro presidente Con el que estamos Muy satisfechos Que es cercano Que tiene Otros atributos Digámoslo así Y que está haciendo para mí Un magnífico trabajo Vamos con Preguntas directas Y respuestas cortas Por favor Que estamos terminando A ver, Mónica Cuando Luis Rubiales Llegó a la federación Se rodeó de gente de confianza Que incorporó el mismo Por ejemplo Juan Rubiales Que ya ha explicado Bueno, mejor dicho No lo ha explicado Qué pasó entre ellos Pero es uno de ellos Como jefe de gabinete Ana Muñoz Vicepresidenta De la federación Española de fútbol Que también la incorpora Luis Rubiales Velasco Carballo Marisa González Que también la incorpora Luis Rubiales Ninguno de los cuatro Está a su lado ¿Es tan difícil Trabajar con usted? Marisa González No está a mi lado Bueno, ya no es directora De comunicación No está a su lado No es directora de RSC Bueno, antes iba con usted A todas partes Como directora de comunicación Y ahora no Bueno, pero es que tiene Otro puesto Ese puesto lo ocupa ahora Pablo Bueno, pero lo único Ya sabes, Pablo No te queda Pero que digo Que no debe ser muy fácil Un par de años como muchos No, lo que quiero decir A ver, para empezar Sigue trabajando la federación Marisa, ¿no? Pero eso lo que demuestra Es que la federación Es un ente vivo Y que llegarán muchos Y se marcharán otros Y eso es así Pero el presidente no, ¿no? No, por supuesto ¿Perdón? O sea, ¿cómo? Por supuesto ¿Por supuesto que sí o que no? Por supuesto Que se tendrá que ir O es que hay alguien inmortal No, pero se van todos Menos el presidente Las instituciones No, no es cierto El presidente Es el que En ese aspecto El que en ese aspecto Tiene más legitimidad Porque lo ponen Y lo quitan los asambleístas Lo ponen y lo quita El fútbol español Entonces, oye Luego el presidente Tiene que crear su equipo Puede cambiar O esperar algo De un lateral izquierdo De un delantero centro Y no te lo está dando Entonces, pues O lo cambia de ubicación Porque no está en el puesto Adecuado O requiere en otro momento Jugar con cinco defensas En lugar de con cuatro Esto es así Esto es como el fútbol La vida Yo te digo una cosa Podemos poner de ejemplo Este programa Que hay mucha gente Que ya no está Y otros que se han incorporado Perdón, ¿qué dices? No, no, no Aquí hay más gente Que en el metro No hemos echado a nadie En los últimos 20 años Entonces gente Que se ha incorporado No, no Aquí rotaciones Vamos, aquí Que te llevas bancar Joseba Yo quiero hacer dos preguntas Una Hay dos grandes organismos Futbolísticos en este país Usted es el presidente De uno de ellos ¿Usted No se avergüenza De la imagen Que están dando Del fútbol español En los últimos años? Bueno, es que Es muy distinto La imagen pública Y la imagen publicada Tienen una conexión Y es que al final Si hay líderes de opinión O hay determinados medios Que se prestan A contar un relato falso Eso genera Una imagen falsa Yo estoy dispuesto A aguantar Esa imagen falsa Y hasta ahora Pues he salido A mí me han acusado De cosas lamentables Y he demostrado Que eran falsas Pues bueno Si el fútbol más modesto Si el fútbol Que estamos defendiendo Trabajamos por el fútbol Profesional Pero también En gran medida Un millón cien mil licencias Son del fútbol no profesional Frente a las mil quinientas Que hay del fútbol profesional Pues Lamentablemente Ha tomado esta dirección Pues lo estamos sufriendo Evidentemente A mí me gustaría De la otra manera Pero voy a decir una cosa En las últimas elecciones Yo llamé Mandé un mensaje A Javier A Javier Tebas Le dije Oye mira Javier Vamos a hablar Vamos a olvidarnos ya De los problemas Dime que tres o cuatro cosas Son indispensables para ti Que no colisionen Con los intereses nuestros Yo te digo Las tres o cuatro cosas Y quedamos Pero justo dos días O tres días Antes de llegar En la cita En la que habíamos quedado Me llegó una petición De inhabilitación Hasta el Consejo Superior de Deportes De Javier Tebas Entonces yo digo Es que así no se puede trabajar Entonces yo lo que creo De verdad Yo soy una persona Poco rencorosa Pero ya llega un momento Que dice Es que esto es imposible Y la segunda Perdona Juanma Con un carácter Un poquito más personal ¿Usted se ha preguntado Alguna vez Por qué tiene tantos enemigos Y por qué quieren Hacerle tanto mal? ¿Y ha encontrado la respuesta? Sí La respuesta es que Incluyendo gente Que ha sido de su familia O que es de su familia La respuesta es que Es un engranaje Que funciona De manera Milimétrica Que está liderado Por los mismos Y que obviamente Es muy difícil Luchar contra cosas Lo dije Antes de llegar Lo dije en mi discurso Y lo he dicho siempre Que había gente Muy interesada En que otros intereses Estuvieran aquí Yo no soy un presidente Que se pliega Los intereses De determinados sectores Llamémoslo así Poderosos O sea La presidenta de la liga femenina La controla Tebas También No Yo no estoy hablando De que controlen Yo digo que hay Un sistema bien engranado Pero desde luego Tú sabes perfectamente Cómo ha sido eso O sea que Yo no voy a hablar De quién controla a quién Porque me imagino Que todo el mundo Tiene su propia personalidad Su hangar Sí Tenía una cierta relación Con Ángel María Villar Y él Me acuerdo que me dijo Un día No lo conocía tanto Al principio No he visto a nadie Que me meta más Querellas Que el señor Tebas Parece que está practicando Exactamente Lo mismo Con el actual presidente De la Real Federación Española de Fútbol Ya ha dicho Que ha pretendido En algún momento Un acercamiento Pero después de todo esto Es capaz De entender Aparte de lo que ha dicho Esos motivos Del señor Tebas Y ha llegado a pensar Luis Rubiales En algún momento Si lo sé No me meto en esto O en absoluto Mira No porque por ejemplo Construir un relato falso Con la Supercopa O construir un relato falso Con Nueva York O construir un relato falso Oye Si hubiéramos hecho algo mal Pues lo entendería Entonces yo no entiendo Porque yo no Yo lucho por algo Y yo no soy desde luego Una hermanita de la caridad Pero si hay alguien enfrente Trato de luchar Igual He dicho antes Que soy igual Que cuando jugaba al fútbol Buscaba en mi carrera Y me han sacado muchas tarjetas Y me lo recordáis Y me lo recordáis constantemente Si alguna vez He agredido a un compañero Si he hecho Si yo creo de verdad En las contiendas honestas Y esto que me están haciendo a mí No es honesto Pero quieren eliminar A la federación No hombre Quieren poner a alguien Quieren poner a alguien Y esto lo digo claramente Que puedan controlar ¿Y quién es ese alguien? No, no Quien sea que puedan controlar Palomar Sí Federación Selección femenina No entiendo Además Viniendo del mundo sindicalista Que no esté sentado Con las jugadoras Y que no se levante Hasta que eso tenga una solución No me entra en la cabeza Es que Claro que no te entrará en la cabeza Pero cuando te conteste Yo creo que te va a entrar Mi último mensaje A la jugadora El 15 de agosto Es Sentémonos a hablar Sigamos hablando Hablemos Por diálogo Por diálogo no va a ser Eso sí Con Jorge Vilda adelante Yo no me siento cómodo Y bueno Después de eso Lo que hay es Pues una especie de rebelión En una convocatoria Y después lo que hay es 15 correos individuales Diciendo que La salud mental O física Pues depende De quién esté Entonces pues bueno Desde luego Yo le he dado la posibilidad A cualquier federado De que venga a hablar O conmigo O con quien corresponda Porque no podría hablar Con un millón cien mil personas No tendría espacio Pero ya le diríamos A la federación Con quien tiene que hablar Y si han rechazado Esa vía Y lo que han tratado De hacer es Romper el orden Porque yo creo que Estamos de acuerdo En que El principio de diálogo Es fundamental Pero también el de autoridad Y el de jerarquía Y en el fútbol Las alineaciones Y las convocatorias Las hacen los entrenadores Luis García Cerramos contigo Sí Yo quiero saber Si puede pasar algo Que a usted Le haga dimitir O eso es imposible Sinceramente Lo veo imposible Lo veo imposible Porque estoy muy tranquilo Con mi gestión Y creo que El presidente De la federación Igual que el presidente De cualquier empresa Tiene que rendir cuentas Por su gestión Y nuestra gestión Es Sinceramente Sobresaliente ¿Tiene el teléfono Protegido ahora De alguna forma especial? Bueno Algo Pero ¿Cómo se hace eso? No lo digo Por interés Por proteger el tuyo ¿No? Sí ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo Que es mejor Que no te asesore yo Juanma Dígame Dígame Visto lo visto Es mejor Que no te asesore yo La verdad que En algún momento Ni de eso Ni de Crecepe En algún momento Encontró algún micrófono Bueno pero Pero quedarse calvo No es tan malo Ahí tiene su público También Digo en algún momento Encontró algún micrófono En su casa En algún domicilio No nosotros Nosotros hemos tenido Varios ataques Y están denunciados Donde tienen que estar denunciados Y eso pues yo creo Que tiene que seguir su curso Al final no hemos hablado Del mundial Del mundial Que el mundial Pero si el otro día Hablamos del mundial Que son 30.000 millones de euros Bueno pues viene otro día Y hablamos del mundial No pero Si me hacéis una pregunta Del mundial Y otras 40 Del que empieza ahora ¿Dónde tiene que estar España? Luis ¿Dónde tiene que estar España En el mundial El de dentro de un mes? Ah bueno Peleando Mirando a los ojos A las más grandes Y si nos elimina una grande ¿Semifinalista Es un buen resultado Semifinalista? Es que en el fútbol Pues seguramente Si es un buen resultado ¿Lo firma? ¿Lo firma? No, no lo firmo Porque yo tengo la ilusión De que en el fútbol Puede ocurrir de todo Creo que somos el equipo Más difícil de ganar Porque tenemos El balón más que nadie Y esa es la manera De que no lo tenga al contrario Pero también nos está costando Hacer goles Se nos encierran Es difícil el fútbol Ahora Ser semifinalista Y quedarme ahí Yo no lo firmo Porque nosotros Lo que queremos es ganar Ahora Yo puedo ponerle el objetivo Al seleccionado De hay que ganar Oye Que yo sé de qué va el fútbol Que es que te puede ganar Francia, Bélgica Te pueden ganar Cualquier selección Mirándote A ese nivel Te gana un partido ¿No? Mensajes Y despedimos a Rubiales A Rubiales A Rubiales se la ha intentado Masacrar Como yo no he visto jamás Con ningún otro personaje Del fútbol Detesto las canalladas Y esta es una De las grandes Rubiales no tiene Que disculparse Es una conversación privada En un contexto Completamente ajeno A la federación Otro oyente También defendía Al presidente Dice Creo a Luis Rubiales En lo que dice No le tiembla la voz En ningún momento Y responde Absolutamente a todo Lo siento Pero creo en su honestidad Otro en cambio Dice No se trata Del lenguaje Del fútbol O no Se trata De que el presidente De la federación No puede emitir Esos comentarios Y no pedir perdón A las aficiones ofendidas Ha perdido todo su crédito Por tanto Dimisión No cuesta nada Pedir perdón A cuatro clubes De la magnitud De los que mencionó Esto es lo que mata Al señor Rubiales Su falta de humildad Otro dice A mi no me cabe En la cabeza Que en pleno siglo XXI En España Estén pasando Estas cosas oscuras En la federación Y Rubiales Pueda seguir En el cargo Representando al fútbol español Y otro oyente decía Es superior a mi Lo del señor Rubiales Nada de lo que hace Ni lo que ha hecho Está mal Autocrítica Cero Señor Rubiales Gracias por estar En el partidazo Nada Un placer Gracias Hasta luego El presidente de la federación En directo en el partidazo Vamos a parar Pero antes Se acerca la navidad Ya estamos haciendo planes Para pasar estos días Con la familia Y con amigos No puede faltar el jamón Y el lomo Y por supuesto Gracias por ver el video